Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Queda abierta la sesión. La Corte se reúne esta mañana para escuchar los alegatos de la República del Perú. Doy la palabra al profesor Bando. Gracias, señor presidente. Presidente, miembros de la Corte, los primeros alegatos han aclarado nuestras posiciones en cierta medida. Decimos que no hay ninguna frontera entre el Perú y Chile y les pedimos que tracen una de conformidad con el derecho internacional. Chile, por su parte, dice que sí hay un acuerdo y no ofrece ninguna observación adicional respecto de esta causa. Es lógico que las objeciones de Chile son lo primero y las encargaremos directamente. Responderé a la afirmación de que los estados se reunieron en 1952, los tres estados, y formalizaron un acuerdo por el que se establecían fronteras marítimas internacionales en 1954. Sir Michael Wood responderá en cuanto a cómo se basó Chile en el empleo del paralelo en la práctica de los estados en los años posteriores. El profesor Treves responderá a la pregunta del juez Benuna y mostrará que el contexto histórico refuerza la conclusión jurídica de que la declaración de Santiago no se puede decir que estableciera unas fronteras internacionales. El señor Bondi responderá en relación con la frontera territorial sobre el Ecuador. Y el profesor Pélez cerrará nuestra presentación respondiendo respecto del triángulo exterior y haciendo un resumen antes de que la gente haga nuestros alegatos oficiales. Chile ha recalcado que Chile no afirma que la práctica de las partes sea evidencia de un acuerdo tácito. No argumenta Chile que la práctica de las partes constituya el título a estas zonas y la causa de Chile no se basa en que la práctica de las partes sea una circunstancia pertinente a la hora de trazar la frontera marítima de Novo o Avenillo. En términos positivos, la afirmación de Chile, reiteradas veces, ha sido que se formalizó un acuerdo respecto de las fronteras en 1952. El jueves, el profesor Crawford se refirió a acuerdos en el plural y a una frontera delimitada por acuerdo en 1952 o en 1954. Pero eso ha tenido que ser un lapso porque su alegato consiste en que la frontera se combinó en 1952 y se confirmó en 1954. Se ha dado un debate respecto de la condición, el estatus de la declaración de Santiago. Pero lo más importante es si es o no un tratado es lo que la pregunta en sí dice, su contenido. Nuestras observaciones respecto de su situación se dirigían al punto de que en el momento de la adopción de la trascendenzal declaración de política marítima internacional, ni Chile ni el Perú dieron a la declaración el trato que le correspondería si tuviera una gran importancia jurídica, menos aún la significancia histórica de un acuerdo permanente y vinculante con un Estado vecino respecto de la línea de una frontera internacional. La corte tiene ante sí tres principales piezas documentales, la declaración de Santiago, las actas de las conferencias de 1952 y 1954 y un corpus de jurisprudencia en el que se ha hecho referencia a paralelo por los Estados signatarios de la declaración de Santiago. ¿Cuál es el significado de este material para la reivindicación de Chile en el sentido de que se combino una frontera internacional en la declaración de Santiago de 1952? Chile hace referencia a su significado con arreglo a los artículos 31, 2A, 31, 3A y 31, 3B y en general con arreglo a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Evidentemente la interpretación parte del artículo 31, 1 y el principio de que, como ustedes lo declararon en la causa Libia Chad, la interpretación se ha de basar ante todo en el texto del tratado. Mi primer alegato es que uno da vigor a los términos del tratado, al texto tal como se redactó, tal como lo firmaron las partes, no a lo que el texto podría haber dicho. La interpretación no constituye una oportunidad para introducir en un tratado términos que no existen allí, ni consiste tampoco en la posibilidad de elevar las esperanzas o los supuestos respecto de cómo los estados podrían actuar en el futuro en relación con la condición de las obligaciones del tratado. Chile dice que la Corte debería, haciendo referencia a materiales suplementarios, introducir en el punto 2 o el punto 4 de la declaración de Santiago, y me imagino que a Chile quedaría satisfecha si lo introdujeran en cualquier parágrafo conveniente de la declaración, unas disposiciones que no aparecen en la declaración, a las que no se hace referencia en esta, y que no son necesarias para dar vigor a la declaración. Como esto difiere de un acuerdo tácito, la verdad es que no lo sé, pero sea como fuere, la documentación suplementaria no apoya la interpretación que argumenta Chile. No es necesario dar respuesta a todos los puntos proclamados por Chile, si bien mantenemos todos nuestros alegatos anteriores. Tampoco necesitamos señalar a su atención todos los argumentos a los que Chile no da respuesta. Por ejemplo, el hecho de que cuando Chile ratificó la Convención sobre el Derecho del Mar en 1997, en 1997, notificó a las Naciones Unidas específicamente su frontera marítima con la Argentina, pero nada dijo de una frontera marítima con el Perú. No repitiré nuestras declaraciones respecto de los términos de las invitaciones de Chile a las conferencias sobre asuntos balleneros de Santiago, a los periodos de sesiones que en 1952 resolvieron en alrededor de 24 horas el texto contenido dentro de una declaración de política marítima internacional que Chile dice constituye un acuerdo internacional fronterizo. Y un texto que por curiosa coincidencia histórica se aprobó en el momento mismo en que mi madre, en el otro lado del mundo, se puso de parto antes de darme a luz. Pero sí que les pido que tomen un momento para considerar las repercusiones de los términos de las invitaciones y de la organización de la conferencia para la interpretación de buena fe de la declaración. ¿Quién creyó que unas fronteras políticas internacionales multiuso se decidirían por una conferencia sobre asuntos balleneros? ¿Quién pensó que estaban llegando a un acuerdo sobre unas fronteras específicas y no en el trato del derecho marítimo de las islas? Y si nadie lo hizo, ¿qué base existe para introducir un término implicado sobre las fronteras marítimas respecto del continente? Chile no refutó nuestra formación en el sentido de que el Perú y el Ecuador recibieron una invitación a participar en una conferencia sobre asuntos balleneros y cuando dejaron la conferencia ni creían ni tenían motivos para creer que habían elaborado un tratado internacional por el que se establecían dos fronteras marítimas. Volveré a los artículos de la Convención de Viena en breve, pero antes de hacerlo, por favor, déjenme que diga claramente lo que nosotros comprendemos o entendemos que sucedió en Santiago en 1952. A mediados de 1945, los derechos exclusivos pesqueros restringidos a los nacionales del Estado costero se consideraban por lo general como unos derechos limitados a una franja estrecha de mal territorial entre 3 y 12 millas de anchura con la libertad para pescar más allá en alta mar. En 1945, la proclamación de Truman sobre zonas pesqueras afirmó un derecho a establecer unas zonas de conservación con límites explícitos sin anchura máxima especificada donde se regularía la pesca. En 1946, la Comisión Ballenera Internacional debatió las medidas que podrían limitar la caza de ballenas. Estos acontecimientos en Estados Unidos y en la Comisión Ballenera Internacional amenazaban con desviar los esfuerzos pesqueros del noreste del Pacífico al sudeste del Pacífico y aumentar la presión sobre los stocks de pesca y de ballenas allí. Las medidas unilaterales para aseverar los derechos exclusivos sobre recursos marinos que se adoptaron en 1945 por México, en 1946 por la Argentina y en 1947 por Chile y el Perú. La declaración de Santiago se adoptó en 1952, una vez más lo tienen en la pestaña 90. A la luz de estas circunstancias, decía en esa declaración, los gobiernos de Chile, el Ecuador y el Perú proclaman como norma de su política marítima internacional que cada una de ellas posee una soberanía y jurisdicción exclusiva respecto del mar a lo largo de las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas de estas costas. Eso es lo que dice, en esencia, el punto 2 de la declaración de Santiago y eso es la totalidad de lo que dice el punto 2 de la declaración de Santiago. Bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? Si progresan a pie a lo largo de la línea de marea baja en las costas del Ecuador, el Perú y Chile y de conformidad con la declaración de Santiago, en su punto 2, reivindican 200 millas desde cada punto de la costa, se obtienen tres zonas de 200 millas que se solapan. La reacción intuitiva, la más inicial, sería trazar unas líneas de adquidistancia para separar las zonas nacionales. ¿Quién cuestiona este punto de vista? El Ecuador. No Chile, no el Perú, es el Ecuador y ese es terreno común. Recordarán la historia. En las actas del 11 de agosto de 1952 se consigna el texto que propone Chile. Está contenido en... es el anexo 56 en nuestra memoria y es la pestaña 93 de su legajo. Tradujimos las partes a las que nos referimos en nuestros alegatos, pero no las partes a las que no hicimos referencia, si bien presentamos la totalidad de este y todos los demás documentos a la Secretaría de la Corte. Utilizaré la nueva traducción de Chile, si bien el Perú considera que su traducción posterior es más precisa. El proyecto de Chile, la relación de Chile, establecía la norma general de política marítima internacional que aseveraba la soberanía exclusiva o la jurisdicción sobre el lecho marino en el artículo 1 y se ampliaba, se extendía a las zonas, a las aguas superyacentes en el artículo 2. Ninguno de esos artículos especificaba unos límites geográficos. Eso se hacía en el artículo 3. El artículo 3, en su párrafo 1 de la redacción chilena, decía que la zona indicada comprendía todas las aguas que dentro del perímetro formado por las costas de cada uno de los países y un paralelo matemático proyectado al mar hasta 200 millas marinas de tierra firme a lo largo de la franja litoral. Eso es lo que Chile llamó un tracé paralel. Una réplica trazada de la costa y proyectada a 200 millas de distancia del continente. No hay mención en la propuesta de Chile del paralelo de latitud como una frontera lateral. Y, por cierto, el señor Colson dijo que era posible lograr una distancia mínima de 200 millas utilizando el método de tracé paralel. Pero eso no es correcto. En esta línea costera todas las partes del tracé paralel del Perú están a menos de 200 millas de la costa. Solamente se puede llegar a una distancia mínima de 200 millas trasladando el tracé paralel a unas 370 millas de la costa. Pero voy a volver a mi argumentación principal. Pues bien, Chile propuso una zona de 200 millas sin mención alguna respecto de una frontera a lo largo del paralelo. Chile también propuso dos párrafos adicionales en el artículo 3 después del párrafo 1 para considerar la posición de las islas. En ninguna de ellas se habla de una frontera a lo largo del paralelo. En uno se decía en el supuesto de los territorios isleños la zona de 200 millas náuticas será de aplicación alrededor de la isla o de la totalidad del grupo de islas. En el otro caso se decía que si una isla o un grupo de islas pertenecientes a uno de los países que efectúan la declaración se sitúa a menos de 200 millas náuticas de la zona marítima general perteneciente a otro de esos países con arreglo a lo que se ha establecido en el primer párrafo de este artículo la zona marítima de dicha isla o de dicho grupo de islas se limitará en la parte correspondiente a las distancias que la separa de la zona marítima del otro estado o país. Esto por lo que se refiere a la redacción de Chile zonas exclusivas anchura mínima de 200 millas ninguna mención de fronteras internacionales a lo largo de un paralelo y disposiciones especiales para las islas y esto es lo que hubiera satisfecho a Chile pero esto es lo que no satisfacía al Ecuador. ¿Por qué tenía que preocuparse el Ecuador en este sentido? Pues bien como Chile ha indicado las 200 millas constituían una distancia mínima supongamos que se ampliaba a 300 o a 400 millas ¿qué sucedería entonces? Pueden ver en la transparencia que el archipiélago de Galápagos cae directamente en la zona de equidistancia si esa línea si esa línea se hubiera proyectado desde la frontera entre el Perú y el Ecuador las Galápagos hubieran perdido alrededor de un tercio de su zona marítima un área equivalente a la totalidad de la zona continental del Ecuador este es el riesgo que se corría en relación con la propuesta de redacción de Chile esa propuesta de redacción decía que las islas pueden tener zonas marítimas que llegan hasta las zonas marítimas continentales pero que no han de invadirlas no han de causar interferencia con ellas esto puede parecer razonable de forma abstracta pero no cuando se examina la configuración real de las costas un punto débil en la relación de Chile que quizás era excusable en un texto elaborado para una conferencia sobre asuntos balleneros pero que hubiera resultado muy sorprendente en una negociación de fronteras internacionales y esto no se ha de tomar a la ligera no hay absolutamente ninguna prueba de que las personas que estaban intercambiando opiniones respecto de la declaración contaban con ningún mapa y esto hubiera sido asombroso si la reunión hubiera sido una negociación de fronteras internacionales el punto 4 no tiene nada que ver con el hecho de guardarse reivindicaciones respecto de las islas ¿por qué habría insistido el Ecuador en añadir una medida expresa o una disposición expresa en cuanto a que sus propias islas nunca podrían generar zonas marítimas que fueran por debajo del paralelo con el Perú no tiene sentido quizás podrían preguntarle a Chile como explicaría ese punto el punto 4 se centra en proteger el derecho marítimo de las islas tiene mucho sentido que el Ecuador esté preocupado por velar porque el grupo de islas de las Galápagos y no hay ningún otro grupo de islas a la que esta expresión se podría referir por lo menos mantuviera una porción razonable de su zona marítima y que sucede con las otras islas del Ecuador examinen la zona continental la frontera terrestre entre el Ecuador y el Perú cae dentro del Golfo de Guayacú una línea de distancia trazada desde las costas continentales del Ecuador y Perú se proyecta hacia la mitad del Golfo y corta parcialmente el acceso del Ecuador al Golfo pero la isla de Santa Clara del Ecuador produce un efecto importante si la línea media trazada de Santa Clara se toma en consideración el efecto del recorte se reduce considerablemente aunque todavía está presente y ese era el argumento del señor Fernández y un argumento muy agudo por cierto el Ecuador quiere que sus islas mantengan derechos justos a las zonas marítimas y no simplemente que cuenten como hubiera propuesto como había propuesto Chile que cuenten digo con lo que quedaba después de que las zonas continentales habían delimitado sus porciones de la zona Chile presenta su proyecto y luego posteriormente el señor Fernández observó que sería recomendable aportar mayor claridad al artículo 3 con el fin de evitar cualquier error en la interpretación de la zona de interferencia en el caso de las islas y sugirió que la declaración se redactara basándose en el hecho de que la línea de delimitación de la zona jurisdiccional de cada país fuera el paralelo respectivo desde el punto en el que la frontera de los países toca o llega al mar y luego se dice que todos los delegados dieron su acuerdo a esa propuesta y así es como llegamos al punto 4 en el supuesto de los territorios de las islas la zona de 200.000 millas náuticas será de aplicación a la totalidad de la costa de la isla o el grupo de islas si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países que efectúa la declaración está situada a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general perteneciente a otro de esos países la zona marítima de la isla o del grupo de islas se verá limitada por el paralelo en el punto donde la frontera terrestre de los estados en cuestión llega al mar y como funciona esto pues bien en el caso de Santa Clara la reivindicación peruana no corta el acceso al golfo de Guayaquil el derecho correspondiente a Santa Clara sigue hasta el paralelo en el caso de las Galápagos en el supuesto de que la zona se extendiera más allá de las 200 millas el punto 4 habría limitado la invasión de cualquier extensión peruana de su zona continental y esto es lo que Chile denominó nuestra línea muy poco probable y muy poco práctica es parecido a la forma en la que esta corte limitó los efectos de la zona continental de Nicaragua respecto de los derechos de Honduras en el juicio el fallo Nicaragua a Honduras de 2007 en el supuesto de que la zona se extendiera y de hecho no se extendió más allá de las 200 millas pero ese era el supuesto que tomaba en consideración el punto 4 si una isla o un grupo de islas perteneciente a uno de los países que efectúa la declaración está situado a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general perteneciente a uno de esos otros países los redactores no introdujeron ese condicional si una isla porque no tuvieran certeza respecto de donde estaban situadas las islas aunque así bien decir que la imagen de Chile de una conferencia internacional de 24 horas para negociar dos fronteras internacionales sin referencia a mapa alguno y sin que los delegados tuvieran mucha certeza de si efectivamente existían islas pertinentes no tiene cierto valor en cuanto a la diversión valor para ahora de divertirnos Chile dice que la verdad es que Perú da la vuelta al artículo 4 de la declaración de Santiago la disposición no protege las zonas insulares pero hace lo opuesto mantiene las zonas marítimas continentales hasta su plena extensión es decir hasta el paralelo de la frontera teniendo cualquier zona de solapamiento insular en el otro lado de este paralelo pero la posición de Chile no tiene ningún sentido puesto que fue el Ecuador quien fomentó el punto 4 después después de que en la redacción de Chile no se hubiera dado ninguna consideración a la ampliación de las zonas isleñas hasta el paralelo Chile dice que el punto 4 también se dirigía a la frontera Chile-Perú vamos a ver cómo eso funciona Chile hace referencia a la isla chilena de Alacrán y a la isla peruana de Blanca la isla de Alacrán tenía unos 0,06 kilómetros cuadrados y Blanca tiene alrededor de un tercio de esa superficie con o sin las islas tendríamos un solapamiento de las reivindicaciones respecto del continente si añadimos las islas de Alacrán y de Blanca no se produce ningún efecto en absoluto y el resultado es evidente las zonas de 200 millas trazadas a partir de las islas no se extienden más allá que el borde de la zona de 200 millas trazado desde el continente los puntos de base que controlan el borde exterior de los arcos de círculos de 200 millas marinas están situados en el continente y no en las islas es evidente que los accidentes próximos a la costa como es el caso de Alacrán y Blanca que son poco más que rocas separadas por unos cuantos cientos de metros del continente de la costa no eran el problema al que examinaba el punto 4 el profesor Crawford intentó explicar la cosa el jueves su explicación aparece en el párrafo 319 de la página 48 de la transcripción de las actas haciendo referencia a una imagen animada que fue a reposar en la pestaña 41 del legajo dijo que la primera frase del punto 4 daría a Blanca una proyección radial de 200 millas pero que el efecto de la segunda frase del artículo 4 es que la zona marítima insular se ve truncada en la frontera marítima y que tiene de hecho este aspecto una frontera marítima que aparentemente no existe lo mismo dijo se aplica a la isla chilena de Alacrán la primera frase del punto 4 le daría una proyección radial como vemos aquí evidentemente esto resultaría inaceptable por tanto la segunda frase trunca la zona en la frontera marítima en virtud a el no existente como esta pero la explicación del profesor Crawford solo tiene sentido si el derecho a la zona marítima depende totalmente de la isla Alacrán o Blanca y en caso de que ignorara completamente el efecto de la tierra firme detrás una postura que de hecho adoptó expresamente pero este no es el caso no es la proyección radial de la isla la que genera el solapamiento sino que el solapamiento es creado en todos los casos proyectando un derecho de 200 millas marítimas a partir de la costa continental así que no tiene sentido alguno el considerar el punto 4 como un punto diseñado para mantener una frontera a lo largo del paralelo entre Perú y Chile limitando la zona marítima de las islas puesto que es la costa continental la que da pie a los derechos solapados y no las islas y Chile puede que lo acepta dijo en julio de 2011 en la dúplica en el párrafo 2,72 en relación con Alacrán y Blanca y cito estas pequeñas islas se mencionan aquí en aras de la exhaustividad ninguna de estas islas se ha mencionado en las actas de negociación relacionadas con la declaración de Santiago de 1952 así como tampoco se han mencionado ninguna de las islas mostradas por Perú en la figura 2-2 de su memoria que distinguen la situación entre la situación Ecuador-Perú de la situación Chile-Perú las únicas mencionadas en el contexto de la declaración de Santiago fueron las islas de Galápagos de Ecuador que solamente habrán hubieran podido ser pertinentes para la delimitación lateral en caso de que Perú hubiera extendido su zona marítima mar adentro tal y como se lo hubiera permitido en virtud del artículo 2 de la declaración de Santiago fin de cita bueno no es muy acertado puesto que ignora la postura del Golfo de Guayaquil pero el comentario de Galápagos si que es pertinente así que el punto 4 tiene sentido puesto que da cabida a las preocupaciones de Ecuador en torno a la posibilidad de proteger los derechos de sus islas pero no tiene sentido interpretado de ninguna otra manera bien he pasado revista a lo que nosotros consideramos dice el punto 4 este es el efecto de los enunciados del punto 4 y desde nuestro punto de vista el enunciado no dice ni más ni menos y no tiene ningún otro efecto y hay un punto quizás general pero importante si le diéramos la declaración de Santiago a un grupo de cartógrafos dándoles las instrucciones de que fueran y elaboraran mapas para ponerlo en práctico ¿qué harían? incluso si ignoráramos la posibilidad de extender más allá de las 200 millas marítimas como mínimo la declaración lo único que dice es que existen derechos de 200 millas de la zona continental y de las islas la declaración no dice nada sobre cómo actuar ni cómo establecer delimitaciones o fronteras y es que no hay islas que invocar para justificar que las zonas tal y como se miden desde la costa rebasaran un paralelo e interfirieran con la zona de otro estado porque los galápogos están más allá de 400 millas del continente y las pequeñas islas no producen ningún efecto que no produjera el continente en sí así que el punto 4 no dice nada más si Chile realmente considera que los puntos 2 y 4 de la declaración de Santiago constituyen un límite o un acuerdo de fronteras marítimo internacional que nos expliquen cómo interpretar a partir de la declaración y cómo establecer las fronteras marítimas de los tres estados y cómo diseñarlas sobre un mapa que nos expliquen paso a paso palabra por palabra cómo lo harían basándose en los puntos 2 y 4 porque nosotros pensamos que no lo podrían hacer tal y como decía el señor Peña Prado y sus colegas del Comité de Asuntos Externos de Perú en el Congreso de 1955 la declaración de Santiago tal y como dijo también el ministro o el ministerio de los asuntos exteriores de Perú un documento declarativo que establece principios y que define la política marítima internacional de los tres países soberanos y que extiende el derecho a las 200 millas a territorios insulares pero Chile lo que dice es que vayamos más allá de lo que dicen los tratados vamos a ser creativos vamos a ver lo que dicen los materiales adicionales vamos a ver cómo analizamos los puntos 2 y 4 en su contexto general y también el modelo de interpretación de tratados en virtud al convenio de Viena y el contexto según Chile dice que incluye todos los acuerdos relacionados al tratado acuerdos realizados entre todas las partes en relación con las conclusiones del tratado del artículo 31.2a del convenio de Viena y también señala el artículo 31.3a que dice que también habrá que tener en cuenta cualquier acuerdo subsiguiente entre las partes relativos a la interpretación de los tratados o a la aplicación de sus disposiciones y también se refiere a la práctica subsiguiente en la aplicación del tratado que establece el acuerdo de las partes respecto a su interpretación en virtud al artículo 31.3b del convenio de Viena estas son las tres disposiciones a las que hace referencia Chile pero tengan en cuenta lo que pretenden establecer en primer lugar que habría que incluir en el punto 2 o 4 de la declaración de Santiago una disposición que rezara que además de los efectos del punto 4 respecto a los derechos marítimos de las islas el paralelo de latitud en cualquier otro contexto geográfico deberá servir como frontera marítima entre estados signatarios vecinos en aras de la declaración de Santiago en segundo lugar dicen que también habría que incluir una disposición según la cual se dijera que a pesar de la referencia del punto 2 de las circunstancias que desembocaron en la declaración de Santiago la frontera a lo largo del paralelo se aplicaría de forma permanente y para todos los fines como una frontera política definitiva a nivel internacional entre los estados en cuestión pero es una carga bastante pesada la que se pretende interpretar en los enunciados del punto 2 y 4 y es una consecuencia de tener en cuenta materiales extraños a la hora de leer el enunciado actual de la declaración de Santiago también sugiere Chile que el contexto incluya lo que el profesor Crawford llamó las proclamaciones unilaterales concordantes en las que se exige soberanía sobre áreas que vayan 200 millas mar adentro y que correctamente y no se solapaban el señor Colson afirmó que la declaración de Santiago preservaba el estatus de 1947 entre Chile y Perú pero no queda muy claro donde se podría encontrar en el convenio de Viena pero vamos a ver si lo entendemos la declaración presidencial de Chile de 1947 el anexo 27 de su memoria proclamaba una soberanía nacional sobre la plataforma continental y los mares adyacentes a su costa sin límites de distancia o de profundidad esto se encuentra en los apartados 1 y 2 de la declaración luego procedía y cito la protección y el control se declara por esta inmediatamente fin de la cita hasta 200 millas medida por un paralelo matemático en zonas protegidas para la pesca de ballena y la pesca de altura este es el apartado 3 Chile presentó una reivindicación indefinida de soberanía nacional junto con unas 200 millas para la pesca ballenera y de altura no pesca costera sino zonas de pesca de altura el decreto supremo de Perú el anexo 6 de la memoria no proclamaba una soberanía nacional sino soberanía y jurisdicción sobre la plataforma continental en el extenso o en la medida necesaria para proteger mantener y utilizar los recursos naturales y también se reservaba el derecho a modificar y extender las zonas en un futuro aunque también declaró que ejercería un control y una protección de los recursos nacionales 200 millas marítimas mar adentro medidas como un jazepa galel como un trazado paralelo desde su continente y por arcos de las islas así que Perú no tenía una zona de pesca de ballena y de pesca de altura sino una zona de soberanía y jurisdicción sobre todos los recursos ni Chile ni Perú estipularon coordinadas ni estipularon como se deberían indicar las fronteras puede que Chile diga que es suficiente pero es que esto no nos sirve fueron leyes paralelas diseñadas para ofrecer una cobertura sistemática y coordinada de la costa pacífica de Sudamérica pero esta indicación no es correcta vamos a dedicarnos ahora al argumento de Chile según el cual hay un acuerdo que se basa en la interpretación de la declaración de Santiago y que hay que tener en cuenta dentro del marco del convenio de Viena ¿cuál es este acuerdo en virtud del artículo 31.2a? Chile dice que las actas del 11 y de 12 de agosto de 1952 sin duda alguna todos en algún momento hemos hecho referencia a actas de reuniones a las que hemos asistidas y podemos utilizarlas para enterarnos de lo que ha pasado pero estas actas son especiales y cito las actas en español no eran una labor preparatoria para hacer referencias o a las que se pudiera hacer referencia al artículo 32 del convenio de Viena sino que son acuerdos relacionados con la interpretación de la declaración Santiago en conexión con su conclusión así que es obligatorio recurrir a estas actas como parte del contexto así es lo que dijo el profesor Crawford y el profesor Condorelli no hay autoridad para la caracterización de estas áreas o zonas de acuerdo que se recogen en las actas pero bueno también hay cierta confusión sobre el contenido del convenio de Viena acuerdos sobre la interpretación o la aplicación del tratado no son parte de su contexto en virtud al artículo 31.2 son materiales adicionales abarcados por el artículo 31.3 pero dicho esto nosotros pensamos que Chile expone incorrectamente la ley es que los hechos también están en contra pero cuál es este supuesto acuerdo voy a utilizar la versión chilena de esta presentación para evitar problemas el profesor Crawford dice que es la sugerencia realizada por el señor Fernández que y cito la declaración se redactará sobre la base de que la línea de demarcación de la zona jurisdiccional de cada país sea el paralelo respectivo a partir del punto en el que la frontera de los países toca o alcanza el mar esto se hizo tal y como dijo el señor Fernández y cito para evitar cualquier error en la interpretación sobre la zona de interferencia en el caso de las islas fin de cita y así se hizo así es no hay ni más ni menos en las actas la parte pertinente de la declaración es decir la parte 4 se volvió a redactar las disposiciones hacen referencia a las islas y única y exclusivamente a las islas la declaración no se enmendó para decir que los límites del continente debían ceñirse al paralelo si se hubiera llegado a un acuerdo de que los límites internacionales ya se habían acordado el martes ese martes de agosto de 1952 y que se iban a aplicar en todas las circunstancias geográficas inclusive a las costas continentales hubiera sido prescindible el establecer las islas concretas a las que debía aplicarse un tratamiento especial en el punto 4 ahora las actas de 1952 no respaldan la conclusión de que habría que aplicar un fin a las fronteras marítimas en la declaración de Santiago en virtud del artículo 31.2 el profesor Crawford luego trata de basarse en las actas de una de las comisiones de la conferencia de 1952 esta es una prueba más de que Chile parece tratar de desmarcarse de su línea de argumentación basada en la declaración de 1952 el acuerdo el supuesto acuerdo aquí es la frase y cito que los tres países habían acordado un concepto de una línea divisora del mar jurisdiccional fin de cita recordarán ustedes la transparencia en la marco 42 y una vez más me baso en la versión chilena de la presentación hay algunos comentarios en las actas de 1954 que sí que pueden ser pertinentes como por ejemplo la propuesta peruviana de utilizar el término zona marítima en el borrador porque entre y cito se toparía con menos resistencia en la comunidad internacional que el término mar territorial el delegado chileno sin embargo sostuvo que no veía diferencia entre los conceptos ni tampoco entre los términos zona marítima o mar territorial y esto puede mostrar que se centraba más en un frente contra estados terceros que en la creación de zonas marítimas nacionales pero los apartados clave en los que se basa Chile son los cinco apartados en los que se trata de la solicitud del señor Salvador Lara para incluir un artículo adicional mediante el cual se aclare el concepto de la línea divisora del mar jurisdiccional estos apartados en realidad dicen menos de lo que a Chile le hubiera gustado los delegados tanto del Perú como Chile dijeron y cito que el artículo 4 de la declaración de Santiago es lo suficientemente clara y no necesita una nueva presentación y fin de cita y como sabemos el punto 4 se limita expresamente a las islas el señor Salvador Lara y cito insiste en su convicción de que una declaración a este efecto se incluya en el convenio puesto que el artículo 4 de la declaración de Santiago tiene como objetivo establecer el principio de la delimitación de las aguas respecto de las islas fin de cita pero esto es ambiguo puede significar que puesto que el punto 4 garantiza la posición de las islas lo mismo debería hacerse en el convenio de 1954 o puede entenderse como que como el punto 4 garantiza la posición de las islas debería establecerse un principio más amplio aplicable también a las costas continentales en este acuerdo pero independientemente de cual sea la interpretación correcta porque puede que nunca lo sepamos ninguna de estas dos interpretaciones dan a entender que el punto 4 de la declaración de 1952 se hubiera considerado en 1954 como un acuerdo sobre la delimitación de las zonas marítimas continentales vinculantes para los tres estados participantes el señor el señor Salvador Lara dice y cito que si los otros países consideran que no hay que no es necesario que se diga de forma explícita en el convenio estaría de acuerdo en recoger en las actas que los tres países consideran que ha quedado resuelta la cuestión de la línea divisora de las aguas jurisdiccionales que sería el paralelo que empezaría en el punto en el que las fronteras terrestres entre ambos países llegan al mar pero también se aclara que este acuerdo ya se ha establecido en la conferencia de Santiago y que se ha plasmado en las actas relevantes por solicitud del delegado de Ecuador cita y si me lo permite me gustaría mencionar de paso el próximo apartado en las actas en la que se ve que se hace referencia al artículo 6 de la resolución de 1952 de la comisión permanente que autoriza a las partes a denunciar los acuerdos con un plazo de un año que cito debe entenderse que se aplica a los otros tres acuerdos de Santiago creo que el profesor Crafford no ha entendido nuestro punto no se trata de decir que existe un derecho de denunciar un acuerdo de fronteras lo que pretendemos explicar es que si existe una disposición para denunciar un acuerdo es poco probable que este acuerdo sea un acuerdo por el que se establece una frontera internacional permanente Chile también hizo referencia a las actas de la segunda sesión de la primera comisión de la conferencia de 1952 como otro ejemplo de acuerdo dentro del sentido que le da el convenio de Viena concretamente el artículo 3124 en este caso el supuesto acuerdo era una aclaración ofrecida por el señor Salvador Lara a las actas de la primera sesión respecto al concepto de la línea divisora que cito el presidente había propuesto que no se recogiera en las actas la declaración realizada por el delegado de Ecuador pero que los tres países se habían puesto de acuerdo sobre el concepto de una línea divisora del mar jurisdiccional fin de cita no hubo sugerencia alguna de que fuera enmendado para decir que las fronteras marítimas de los tres estados se habían establecido tres años antes ninguna sugerencia de que en las actas se dijera que los tres estados habían encontrado un acuerdo para aplicar el punto 4 sobre las islas así que nada más de lo que ya se decía en las actas anteriores así que aunque estas tareas preliminatorias sean elevadas al estatus del artículo 31.2 como le hubiera gustado el profesor Crawford y Condorelli cuando uno lo lee en realidad no sustentan el caso ni la argumentación de Chile y el acuerdo de 1954 sobre la zona especial en sí es como decimos un excelente ejemplo del desarrollo de un acuerdo práctico para utilizar una línea fácilmente identificable en aras de la control de la pesca en el preámbulo se aclara claramente el objetivo evitar fricciones entre los diferentes buques en alta mar es decir buques artesanales que puede que no sepan exactamente donde están se basa en un entendimiento en una interpretación previa a 1954 no pretende cambiar el carácter de ninguna de las declaraciones proclamadas ningún acuerdo concluido en santiago en 1952 y no solamente sirve de suplemento a los puntos 2 y 4 de santiago sino que sirve como añadido a todos los acuerdos concluidos en 1952 así que seguimos teniendo la cuestión de saber si la declaración de santiago de 1952 establecía dos fronteras políticas internacionales o no los profesores Crawford y Converill también hicieron referencia al artículo 31.3 del convenio de Viena sobre la posibilidad de tener en cuenta acuerdos subsecuentes a la hora de interpretar los tratados pero sus argumentos y los materiales exprimidos coinciden con los que acabamos de tratar las actas de 1954 que invocaron en virtud al artículo 31.3 en vez de en virtud del artículo 31.2 así que queda el artículo 31.2 B práctica subsecuente como una ayuda a la interpretación el señor Michael Wood tratará este punto en breve pero en realidad el caso es que Chile todavía no ha dedicado su atención a la cuestión primordial para sustentar su argumentación cuando se hace referencia a un paralelo en un reglamento en una carta o en lo que sea ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que demuestra? ¿acaso muestra que el estado concernido se refiere al paralelo como una frontera legal acordada o podría ser más bien una línea provisional o una línea que sirve a un objetivo específico como por ejemplo el compartir un recurso escaso y estas palabras las cito del fallo nicaragua versus hondura esta jurisdicción implica la jurisdicción sobre las aguas superyacentes no porque la proclamación truman es un ejemplo de una distinción clara el ejercicio de la jurisdicción en el mar implica una exigencia de soberanía no por ello la zona contigua es diferente al mar territorial en el convenio o en los convenios de 1958 y 1982 y el derecho de mar acaso el ejercicio de la jurisdicción de pesca implica todos los derechos sobre la investigación científica continuación etcétera no simplemente la zona económica exclusiva los derechos que otorga son totalmente distintos a los que otorga una zona de pesca exclusiva así que no es suficiente que Chile diga pues ustedes han hecho referencia al paralelo ellos deberán centrarse en la cuestión jurídica y demostrar porque afirman que esto en una instancia particular demuestra que Perú aceptó en 1952 la firma de un tratado que hubiera establecido de forma definitiva y permanente sus dos fronteras marítimas internacionales con todos los fines y evidentemente el análisis de Chile hace un rodeo no tiene en cuenta esta precisión pasa por alto cualquier referencia al paralelo como si evidentemente supiera que su caso no se sustenta hay un buen ejemplo en el anexo 120 de su dúplica donde traduce una frase de la resolución de 1952 en el primer apartado con el primer label de la página 43 la frase española se refiere al paralelo que pasa por el punto de la costa que marca el límite entre los dos países pero Chile lo traduce diciendo el paralelo que constituye la frontera marítima entre los dos países esas frases no significan lo mismo y sería ilusorio pretender que si significan lo mismo y esa es la brecha que recorre la argumentación de Chile y es lo que puede que se desmorone su argumentación me gustaría resumir ahora la postura de Chile Perú dice que no está de acuerdo sobre una frontera permanente de 1952 Chile dice que sí pero los enunciados de la declaración de Santiago no demuestran que existiera tal acuerdo las labores preparatorias de 1952 tampoco demuestran que existiera tal acuerdo las actas de 1952 tampoco demuestran que se considerará que la declaración de 1952 fuera un acuerdo internacional mediante el cual se establecieran dos fronteras internacionales permanentes y el compendio chileno de prácticas subsecuentes tampoco demuestran que la declaración de Santiago de 1952 fuera un acuerdo sobre una frontera marítima permanente para todos los fines ninguna de los alegatos chilenos ofrecen justificación alguna para que el tribunal incluya en el texto de la declaración de Santiago palabras que no se recogen en ella Chile ha esgrimido que el punto 4 no se ha redactado de la forma más acertada bueno evidentemente echando la vista atrás se hubiera podido redactar mejor pero bueno si ellos hubieran querido garantizar una frontera internacional cualquier abogado hubiera podido constatar que el punto 4 no lo establece no hay base para establecer dos fronteras internacionales en este marco hemos explicado claramente los efectos de los puntos 2 y 4 de la declaración y quedamos a la espera de que Chile nos demuestre cuál es su interpretación el profesor Crawford cerró su presentación con las frases cual he demostrando Chile no ha podido demostrar que en 1952 el Perú hubiera acordado firmar un tratado mediante el cual se establecieran las dos fronteras marítimas a nivel internacional de forma definitiva y permanente le queda un día para intentarlo pero ya hemos visto mediante los documentos que han presentado que no están capacitados para ello permítanme presentar un último comentario cuando respondemos y según las alegaciones de Chile mediante las cuales se estableció una frontera en 1952 Chile decidió no responder a nuestro alegato hemos dicho que el paralelo es inequitable como frontera marítima lo hemos hecho en parte a lo largo de nuestras presentaciones acerca de lo que consideramos una línea equitativa y también porque no sería creíble el que Perú reclame derechos soberanos sobre los mares adyacentes a su costa y al mismo tiempo le diera una gran parte a Chile pero deja a Chile muy mal parado puesto que defende una postura que es imposible considerar como una frontera equitativa en el sentido que exige el derecho internacional la exigencia de un resultado equitativo no es mera yus cogens dice el profesor puede que no y Perú no pretende no respetar acuerdos que se han establecido para establecer las fronteras marítimas pero el hecho de que Chile abogue a favor de una línea que ni siquiera pretende demostrar que sea equitativa debe darnos que pensar la pregunta que debemos plantearnos es saber si Chile ha demostrado que hay suficientes pruebas para que la corte enmiende los enunciados de la declaración Santiago para incluir un acuerdo según el cual los estados signatarios utilizarían los paralelos con todos los fines para siempre para establecer las fronteras internacionales y nosotros pensamos que no puede ser así y a no ser que pueda ayudarles vamos a pasarle ahora la palabra al señor Michael Wood Muchas gracias profesor Lau Sir Michael le invito a seguir en nombre de Perú Señor presidente miembros de la corte Chile dedicó toda la mañana del viernes a lo que acuñó la prueba de la práctica poniendo en aplicación la delimitación marítima entre Chile y Perú en primer lugar examinaré la incierta base jurídica de esa parte de los argumentos de Chile y luego contestaré a lo que esgrimieron los señores Colson Pulsón y Petró y Petróquilos para concluir comentaré la presentación del profesor Dupuy del viernes por la tarde acerca de lo que él llama el reconocimiento de la frontera marítima entre Perú y Chile por terceras partes como acaba de explicar el señor Lowe quedó claro en la primera ronda que este caso gira en torno a la interpretación de la declaración de Santiago de 1952 sobre si el punto 4 de dicha declaración establece una delimitación marítima universal entre Perú y Chile o no nosotros decimos que no hubo acuerdo en este sentido en el 52 por lo que la delimitación marítima deberá ser establecida por el método de tres etapas como explicó el señor Bundy a saber la línea aquí distante Chile también ha dicho explícitamente y de la forma más clara posible que no se basa en la práctica que cita para establecer un acuerdo tacito sobre la delimitación marítima así se contempló pero descartó en el caso entre Nicaragua y Honduras y uno entiende por qué la carga de la prueba es enorme porque las pruebas deben ser fehacientes y concluyentes y el caso de Chile no es para nada concluyente pero como no lo plantea la parte la otra parte tampoco contestaremos nosotros a esa hipótesis de misma forma Chile manifestó que tampoco se basaba en la práctica como circunstancia pertinente y especial que pudiese llevar a un ajuste de la línea equidistante provisional y uno entiende por qué aparte del hecho de que Chile se niega a dibujar a establecer dicha línea las cortes y tribunales internacionales fueron siempre muy reacios a considerar prácticas de ese tipo como la pesca como siendo circunstancia especial o pertinente a efectos de una delimitación y una vez más ya que Chile ha descartado explícitamente su intención de basarse en dicha práctica o de basarse en esa práctica de esa forma no contestaremos señor presidente Chile no ha presentado ninguna prueba contemporánea de que la declaración del 52 se pudiese considerar como estableciendo dos delimitaciones marítimas internacionales y por contemporáneo significo del 52 es pues razonable considerar que se establecieran dos delimitaciones internacionales sin que ello constara entonces ¿por qué no están estas delimitaciones en los mapas de Chile de Perú o de Ecuador en aquel entonces? señor presidente lo que si dice Chile acerca de la práctica es que es pertinente a efectos de la interpretación de la declaración de Santiago del 52 y eso es lo que ahora voy a contestar de entrada diré que nuestros amigos del otro de la otra parte de la sala nos acusan de ignorar las normas de interpretación artículos 31 y 32 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados no es así nosotros estimamos que si es pertinente la aplicación de las reglas de Viena a este instrumento pero como acaba de mostrar el señor Lowe es Chile quien interpreta las normas de Viena con poco miramiento por escrito y la semana pasada le hemos pedido a Chile que aclare su posición acerca de la interpretación del tratado y en especial respecto de la práctica en que se basa el profesor el profesor Condorelli el viernes pasado nos dio una larga exposición acerca de la interpretación del tratado pero no aclaró la posición de Chile vez aplicar la regla general del artículo 31 en su conjunto que es la práctica habitual el profesor Condorelli parece adaptar la interpretación en el sentido de que se confirma el significado resultando de la aplicación de otras partes del artículo 31 se entiende los apartados 1 y 2 el señor Petróquilos fue un poco más claro él por lo menos dijo y cito que la pertinencia jurídica de esta práctica radica en el artículo 31.3b de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y recuerdo que esta disposición reza de la forma siguiente juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta letra B toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado aquí puedo decir cuatro cosas respecto de este artículo 31.3b primero con arreglo el artículo 31 la práctica ulteriormente seguida no forma parte del contexto es algo que hay que tener en cuenta en la aplicación de la norma general de la interpretación del tratado habrá de tenerse en cuenta es decir que es un factor entre otros y no puede sustituirse o apocar la primacía del texto en segundo lugar la práctica debe ser una práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado un punto que recuerda la corte en el caso Casiquilis Sedudo según la corte esto implica que cuando una parte actúa pensando que lo hace en virtud del tratado la otra parte no solo debe ser consciente de esta conducta sino que la debe haber aceptado como confirmación de la demitación por tratado en ese caso Casiquilis Sedudo la corte estimó que la práctica invocada por Namibia y conocida por Botsuana no aparecía para Botsuana ser conectada con la interpretación en términos del tratado y por consiguiente concluyó que no constituía una práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado de acuerdo con el artículo 31.3b para ser pertinente a efectos de la interpretación de un tratado una práctica debe ser una práctica en aplicación del tratado y esto descarta virtualmente todas las prácticas o llamadas prácticas aducidas por Chile ya que se trata de asuntos técnicos o prácticos desconectados de la declaración de Santiago como por ejemplo la construcción de esas iluminaciones de litoral de las que luego hablaré en tercer lugar de esto se desprende que la práctica debe ser de las propias partes del tratado y no de una tercera parte en el caso de la declaración de Santiago había tres partes inicialmente y ahora son cuatro en cuarto lugar y será el argumento más importante para mí la práctica ulteriormente seguida debe hacer constar el acuerdo de las partes respecto de la interpretación del tratado no es suficiente pues que la práctica demuestre lo que piensa una parte en un momento determinado lo que debe demostrar la práctica para ser tenida en cuenta es el acuerdo de las partes la práctica debe ser de tal naturaleza que establece el acuerdo de las partes en cuanto a la interpretación del tratado lo debe demostrar la parte que se basa en dicho acuerdo y debe demostrar que la práctica ulteriormente seguida efectivamente establece dicho acuerdo en la primera ronda cité un pasaje de la sentencia Chambers del 92 sobre el caso de litigio de frontera Isla-Tierra y lo vuelvo a citar si bien el derecho consuetudinario y la convención de Viena sobre los derechos tratados contemplan que dicha práctica debe ser tenida en cuenta efectos de la interpretación ninguna de las consideraciones aducidas por Honduras puede prevalecer sobre la ausencia en los textos de toda mención específica a una delimitación para determinar el sentido ordinario que hay que atribuir a los términos del tratado se deben comparar con los términos generalmente o comúnmente utilizados para expresar la idea de que se contempla una delimitación y esto es precisamente el caso que nos ocupa hoy sin embargo el profesor Condorelli ignoró la sentencia del 92 si se refirió en cambio y no es una mala referencia a la formulación de Sir Ian Sinclair que parece haber sido retomada por el órgano de apelación de la OMC en casos de bebidas alcohólicas la práctica debe ser concordante común y coherente en una secuencia de acontecimientos o pronunciamientos y a esto añado el adjetivo claro concordante común coherente como hemos demostrado por escrito y oralmente la llamada práctica que aduce Chile no corresponde a ninguno de estos adjetivos no es concordante no es común no es coherente y dista mucho de ser clara además en gran parte ni siquiera era práctica en la aplicación del instrumento que se interpreta a la declaración de Santiago del 52 en el caso Casiquil y Sedudu la corte tras haber analizado la práctica en profundidad concluyó de la forma siguiente de todo lo anterior se desprende que los acontecimientos citados que tuvieron lugar entre 1947 y 1951 demuestran la ausencia de acuerdo entre Sudáfrica y Bechuanalanta en cuanto a la ubicación de la frontera en torno a la isla de Casil y Sedudu y el estatus de la misma estos acontecimientos no pueden considerarse como práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado de 1890 por la que se establece el acuerdo de las partes respecto de su interpretación a forciori no puede dar lugar a ningún acuerdo entre las partes en cuanto a su interpretación o aplicación de sus disposiciones artículo 31 3a pues una vez más este es el caso que nos ocupa en vez de establecer el acuerdo de las partes sobre la interpretación de la declaración de Santiago lo que cita Chile demuestra la ausencia de acuerdo por consiguiente no pueden constituir una práctica ulteriormente seguida en la aplicación de la declaración por la que se establece el acuerdo de las partes respecto de su interpretación señor presidente es inútil responder a todo lo que dice Chile respecto de esta llamada práctica o actitud de terceras partes Chile ha seguido una visión global intentando abrumarles con citas y citas sin entrar en los detalles para utilizar una expresión de mi tierra les han echado todo menos el fregadero y lo han hecho sobre todo en la fase de réplica gran parte de la práctica en que se basa Chile tiene que ver con la pesca y el convenio del derecho del mar que se refiere a arreglos provisionales de carácter práctico incidentes aislados no pueden resultar ser una secuencia de actos concordantes comunes o coherentes como por ejemplo no se habla del lecho del mar o de la autorización de cables del 2000 como mucho investigación científica de autorizaciones que se dieron mucho después del 52 y hay muchas incoherencias incertidumbres contradicciones incluso en la propia práctica de Chile Chile dista mucho de haber podido establecer como lo exige el 31 3b un acuerdo entre las partes sobre la interpretación de la declaración de Santiago antes de comentar lo que dijo el abogado de Chile el viernes quiero recordar lo que no dijeron en respuesta a Perú porque no escuchamos ni una sola palabra sobre la ausencia en la legislación chilena de cualquier referencia a un la delineación marítima lateral en el norte si bien existen referencias al límite con Argentina en pantalla verán ustedes un cuadro con legislación chilena sobre asuntos marítimos entre ellos el decreto supremo de aprobación de la declaración de Santiago en que no se hace mención alguna de la delineación marítima con Perú ni una sola palabra tampoco sobre lo que nosotros dijimos acerca de la ausencia de mapas chilenos que demuestren o indiquen una delineación marítima lateral con Perú en los 40 años que siguieron la declaración de Santiago hasta principios de los 90 ni una sola palabra sobre el dictamen jurídico Bazán que como recordarán entre otras cosas hace observar que el punto 4 de la declaración de Santiago y cito no constituye un pacto expreso para la determinación de la delimitación lateral de las aguas territoriales respectivas y el artículo 1 del acuerdo del 54 no implica un pacto por el que las partes establecen sus delimitaciones marítimas un tema persistente en los alegatos de Chile es que Perú no reaccionó a las muchas referencias de Chile acerca de fronteras marítimas o de imitaciones políticas internacionales y que Perú por su acción o mejor dicho su inacción respetó el paralelo el señor Petróquilos hasta afirmó que Perú no podía ahora desdecirse de su reconocimiento oficial de las delimitaciones marítimas aquí puedo contestar tres cosas a este argumento basado en el comedimiento primero hay muchos motivos por los que un gobierno puede decidir moderar su reacción como la necesidad de relaciones armoniosas con su vecino y ya sabemos que las reacciones entre los dos países no siempre fueron pacíficas se trata de una relación bilateral con otros muchos temas importantes que resolver como por ejemplo la aplicación retrasada del tratado de paz quiero recordar que en el caso Jan Mayen la corte consideró que la disposición en derecho danés se explicaba por la preocupación de las partes de no empeorar la situación a la espera de una resolución definitiva de la frontera este tipo de moderación se debe fomentar y no desalentar esto sería el caso de los estados que piensan que su posición jurídica podría ser perjudicada y esto es lo que subyace a las disposiciones del convenio del derecho del mar relativas a los arreglos provisionales que se establecerán sin perjuicio de delimitaciones finales en tercer lugar en la medida en que Chile apunta a un cierto tipo de preclusión o consentimiento es importante recordar que la preclusión solo surge cuando un estado actúa de una forma perjudicial para el mismo en base a declaraciones de otro estado en este caso la preclusión ya fue estudiada por este tribunal en el caso de Plataforma Continental del Mar del Norte insistiendo en que debía ser clara, consistente y definitiva y en este caso es el estado que esgrime la preclusión el que debe demostrar que ha tenido que cambiar su posición y ha sufrido un daño estas exigencias son particularmente significativas a la hora de establecer fronteras marítimas Chile no ha presentado estos argumentos ni siquiera intentó demostrar que se había basado en las declaraciones o conducta de Perú a sus propias expensas señor presidente me gustaría ahora abordar algunas de las cosas que se dijeron el viernes pasado como por ejemplo la resolución suprema del 55 reglamentos navales pesca luces costeras investigación científica y el acceso de Bolivia al mar ya hemos dejado clara nuestra posición por escrito y la semana pasada señor presidente miembros de la corte recordarán que la resolución de Perú del 55 iba destinada a las autoridades geodésicas y cartográficas el señor Colson el viernes pasado dedicó gran parte de su discurso a dicha resolución y es otro ejemplo en que Chile lee en el texto cosas que no se encuentran en él una lectura deseosa se diría en inglés el leitmotiv del señor Colson es que el objetivo de la resolución era dibujar la zona de 200 millas de Perú como siendo todos sus límites dijo que el objetivo de esa resolución quedaría anulada si se aplicase a lo que decimos nosotros a saber el límite exterior pero su objetivo queda claramente definido en el primer párrafo operativo que reza que dicha zona será delimitada en mar en mar por una línea paralela a la costa peruana a distancia constante de 200 millas náuticas el objetivo de la resolución era dar instrucciones a las autoridades geodésicas y cartográficas para delinear el límite exterior de la zona de 200 millas una zona de 200 millas que debía limitarse en mar por una línea dibujada de una forma determinada expliqué la semana pasada que el motivo inmediato de la resolución era el incidente de Onassis de noviembre del 54 dos meses antes de que se publicara la resolución y que planteó de forma espectacular la forma en que se delimita la zona exterior de Perú la flota de Onassis fue detenida faenando fuera del trasé paralel pero dentro de las líneas de arcos de círculo a diferencia de lo que dice el señor Colson la resolución del 55 no tiene nada que ver con el acuerdo del 54 al que no hace referencia y que se refería a la pesca artesanal de cabotaje el señor Colson cuestionó nuestra interpretación del apartado primero de la resolución que se refiere a los métodos de arcos de círculo sin embargo esto es lo que dice las palabras a distancia constante de la costa que ya se utilizó en la ley de petróleo del 52 no hay que volver a leer Euclides para saber que un círculo es una figura cuya delimitación o circunferencia está constituida por puntos equidistantes situados a la misma distancia o a distancia constante de su centro a distancia constante de la costa significa lo que significa todo punto de la línea debe situarse a 200 millas del punto más próximo de la costa en un trase paralel la distancia del límite exterior es todo menos constante y en el caso de Perú por ejemplo puede variar de menos de 95 millas a 200 millas quiero recordar cómo funciona el método del trase paralel se utilizan los paralelos como líneas de construcción o líneas de referencia como le gusta decir al señor Colson empieza lento pero luego se acelera al final del ejercicio al final del ejercicio las líneas de obra o de construcción se quitan y el resultado final es una línea única el límite exterior las líneas de construcción son como andamios al final de la obra el límite exterior no es una línea de fantasía como dijo el profesor Crawford eso sí la flota Onassis no fue detenida por cruzar líneas de construcción sino por cruzar el límite exterior de la zona de 200 millas la diferencia en práctica entre el trasé paralel y el método de arcos de círculo es considerable y debían saberlo aquellos que prepararon la solución suprema tras el incidente Onassis ya sabían que el trasé paralel no era práctico como se utilizó en el decreto del 47 hablaban del límite exterior como a distancia constante de la costa como se hizo en la ley de petróleo y como acaba de explicar el señor Law el método de arcos de círculo era el único método de dar efecto a la declaración de Santiago y sus objetivos de zona que se extiende a una distancia mínima de 200 millas marítimas de la costa pero el señor Colson va más allá dicen la cuestión de cuándo empezó el Perú a utilizar los actos de círculos como método para determinar el límite exterior de la zona carece en gran medida de pertinencia aquí estamos por la frontera lateral esto entra en contraste extrañamente con lo que dijo el día anterior en contexto del decreto supremo de 1947 entonces según el señor Colson el señor Colson el uso del trazado paralelo no tenía tenía no menos que cuatro importantes consecuencias el profesor Crawford creyó claramente que la cosa importaba cuando dijo que el método de proyección utilizado en el decreto supremo significaba que el Perú sencillamente no tenía ningún derecho marítimo al sur del paralelo de latitud el señor Colson acto seguido intentó reforzar la interpretación de la resolución de 1955 haciendo referencia a un mapa que aparece en un libro escrito por el señor García Sallán les mostró un breve extracto del texto que francamente nada dijo de importancia para esta causa y un mapa derivado de esta publicación el mapa aparece en pantalla y está en la pestaña 102 de sus legajos el señor Colson dijo que no hay duda de que en este mapa la zona del Perú se limita el norte y el sur por paralelos de latitud y que el límite exterior viene determinado por la técnica del trase paralel de hecho no muestran ninguno de los dos el primero ante todo el mapa no muestra una frontera marítima internacional al norte ni al sur como pueden ver a diferencia de la línea que traza el límite exterior no hay una línea negra ni al norte ni al sur en su lugar la zona sombreada sencillamente para es un dispositivo típico para indicar una frontera no determinada en segundo lugar como pueden ver en la pantalla cuando sobreimponemos la línea del trase paralel no hay duda alguna de que el límite exterior del mapa es una línea de arcos de círculos la diferencia en el límite exterior resultante de los dos métodos es clara y es contundente señor presidente el viernes el señor Petróquil insistió que podía encontrarse apoyo para la posición de Chile en varios arreglos navales recalcó en particular un decreto supremo del Perú de 1987 por el que dividía sus aguas jurisdiccionales en distritos marítimos mostró un esbozo indicando el entendimiento de Chile en el sentido de que el distrito más al sur del Perú el número 31 termina en la paralela que Chile reivindica rechaza la interpretación del Perú de que cuando se describe el distrito como un distrito que se extiende del límite provincial entre Canabel y Canamá a la frontera entre Perú y Chile la frontera a la que se refiere es la frontera terrestre señor presidente si examina la descripción de los descritos en el decreto observará que el más septentrional el número 11 termina en el norte en la frontera marítima con el Ecuador el meridional el límite meridional del distrito 31 por el contrario no se refiere a una frontera marítima todos los el resto de las limitaciones de distritos al norte y al sur se definen por paralelos de latitud todos menos uno el distrito 31 en el sur que llega hasta el límite no un paralelo no una frontera marítima no hay coordinadas exactas esta vaguedad podría ser conturbadora para el señor Petróclos pero claramente se hizo por necesidad Perú y Chile no habían delimitado sus fronteras y por tanto el límite sur del distrito 31 quedó sin especificar quizás señor presidente si es un buen momento para interrumpir mi alegato continúe un momento por favor como dije anteriormente buena parte de la supuesta práctica a la que se refiere Chile está relacionada con la pesca en particular la pesca de cabotaje artesanal uno de estos elementos es lo que se propone como entendimiento entre los oficiales navales de 1995 el señor Petróclos presentó incidentes en cuanto a la entrega de embarcaciones pesqueras por una armada a la otra como prueba de la existencia de una frontera marítima multiuso prometió a la corte mostrarle la imagen más completa pero no mencionó que el entendimiento propuesto de 1995 quedó como una propuesta nada más y que su objetivo era poner por obra el arreglo práctico de 1954 sobre la zona especial en el acuerdo de 1954 se mencionaba en tres ocasiones la declaración de Santiago el supuesto tratado de limitación no se mencionaba en ningún lugar y para 2003 se habían dado desacuerdos entre las dos armadas respecto de la propuesta el señor Petróclos no mencionó que de resulta de las objeciones del Perú ambas armadas llegaron al acuerdo de descartar el asunto un año después el señor Petróclos mostró a la corte un esbozo tomado del apéndice de la contramemoria de Chile con los arrestos de embarcaciones pesqueras de Perú de 1984 1994 y 2009 el señor Petróclos dice que tenemos mucha suerte de contar con estos registros y quizás es el caso en pantallas y en la pantalla 103 tienen la elaboración de un mapa por Chile de los incidentes presentada el viernes pero de estas detenciones ¿cuántas tuvieron lugar en 1984 antes de que Chile quedó informada sin lugar a dudas de la posición del Perú en el memorando de Bácula? y lo que es más importante ¿dónde estuvieron lugar? como el señor Bundy les indicó el pasado martes todos estos arrestos tuvieron lugar fuera a costa inmediatamente y salvo uno todos tuvieron lugar en la zona de equidistancia señor presidente miembros de la corte el último el pasado viernes el señor Paulson durante un cierto tiempo habló sobre intercambios entre las partes respecto de la construcción de faros su razonamiento parecía ir en el sentido de que en 1968 y 69 ambas partes habían de alguna manera confirmado la existencia de la frontera marítima internacional multiuso pero presentó erróneamente la posición del Perú y citó pequeños extractos de comunicaciones diplomáticas y de otra índole sin tener en cuenta su objeto su contexto ni su contenido insistió en el acta de la comisión mixta Chile-Perú a cargo de verificar el emplazamiento del hito número uno y de señalar la frontera marítima y dijo que los alegatos escritos del Perú nada decían sobre este acto y de hecho sí que lo hacíamos el señor Paulson confirmó que tanto Chile como Perú vieron la necesidad de evitar las las incursiones en el contexto de ayudar a los pescadores en la zona como se debería tener en cuenta la frontera marítima se dice que la intención era ayudar a los pescadores en esta zona que no se trataba de una delimitación no era una frontera para multiuso sino un arreglo práctico para los pescadores de hecho los documentos clave en relación con las luces con los faros no son aquellos a los que se refiere Chile sino el intercambio de notas originales entre los dos gobiernos del 6 de febrero y el 8 de marzo del 68 todo el trabajo sobre los faros y todos los documentos subsiguientes en los que se basa Chile se basaban en el arreglo constituido por el intercambio de notas que fijaba el objeto y el propósito para la instalación de los faros el 6 de febrero de 1968 el ministerio de relaciones exteriores del Perú envió una nota al Saceda FES de Chile diciendo que el gobierno del Perú consideraba que era conveniente para ambos países construir unas señales o faros de gran tamaño visibles a gran distancia en el punto donde la frontera común llega al mar cerca del hito número uno la redacción es clara el ministerio de relaciones exteriores del Perú propone la construcción de señales o faros en el punto donde la frontera terrestre llega al mar cerca del hito número uno para guiar las pequeñas embarcaciones y evitar cualquier incidente pesquero no hay referencia alguna a la instalación de hitos para demarcar o materializar la frontera marítima y señalo de pasada que en la nota del 6 de febrero se hace una clara distinción entre el punto final de la frontera terrestre en el punto donde la frontera común llega al mar y el punto por el que de acuerdo por las partes las señales se situarían cerca pero no en el hito número uno el gobierno de Chile respondió positivamente por nota de embajada de 8 de marzo Chile aceptó la propuesta del Perú y repitió su naturaleza y propósito en esta nota Chile aceptó todos los términos y repitió la redacción que acabamos de escuchar respecto de los fines de los arreglos establecidos por el intercambio de notas en el sentido de que ambos países construirían unas señales o faros de gran tamaño y visibles a gran distancia en el punto donde la frontera común llega al mar cerca del hito número uno y antes de continuar señor presidente permítame hacer una observación final sobre los faros costeros como acabo de decir Chile reconoce que los faros tenían la intención de prestar asistencia a los pescadores en la zona cercana a la costa dentro de las 12 millas marinas de esta según el esbozo de Chile del viernes la luz este faro señalaba el paralelo y solamente era visible hasta las 13,2 millas marinas sea cual sea el caso la imagen que se presenta es muy clara los faros eran una construcción que ayudaba a quienes pescaban muy cerca de la costa esto muestra una vez más que la supuesta práctica de Chile es solamente es pertinente a lo que sucedió en la proximidad de las costas de las partes se suspende dice el presidente la sesión durante 15 minutos de la zona de la zona de la zona esta de la zona de la zona Por favor, se sienten. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión, invito a Sir Michael Wood a que continúe. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, antes de la breve pausa, estaban haciendo ver a la corte algunas de las prácticas en las que se ha basado Chile, y ahora continuaré con un par de estos ejemplos. El primero es relacionado con el acceso de Bolivia al mar. Ante todo, una palabra respecto de los mapas presentados por Chile. El señor Petróquilos declaró el pasado viernes que los mapas que Chile había elaborado no daban falsas impresiones. Dijo que Chile no suscribió en sus aldegatos, ni se hace en el mapa en sí, que este había sido elaborado por el Perú. Sin embargo, el mapa se reproducía en el anexo de Chile, de tal manera que parecía formar parte del memorando. El anexo en el que el mapa se incluía se titulaba sencillamente memorando del 18 de noviembre de 1976 de la Embajada del Perú en Chile. Pero nada más de idea al respecto. Importa, señor presidente, recordar que el artículo 1 del protocolo suplementario al Tratado de Lima de 1929 no requería que el Perú aceptara o no lo hiciera la propuesta de Chile. Lo que sí exigía era el acuerdo previo entre el Perú y Chile antes de que se cediera territorio a Bolivia para su acceso al mar. En este contexto, Chile consultó al Perú y presentó una fórmula positiva, alternativa y diferente a la de Chile. El señor Petróquilo dio una breve pincelada respecto de los intercambios de 1976 respecto del acceso de Bolivia al mar. Recordó que Chile proponía un pasillo boliviano que siguiera a lo largo de la frontera marítima que Chile dice que existe entre las partes. Si bien reconoció que esta propuesta no era aceptable para el Perú, alegó que en una reunión entre Chile y el Perú de julio de 1976 existía el entendimiento común de que su frontera marítima se había establecido. Y también se basaba en las actas del intercambio de opiniones de Chile. Pero estas actas, por así decirlo, son documentos internos chilenos. Y quizás no es sorprendente que reflejen esa posición de Chile. Estas actas unilaterales son inherentemente dignas de poca confianza. Como todos sabemos, los participantes en una reunión a menudo se alejan de esta con impresiones diferentes de lo que tuvo lugar. Y a menudo estas impresiones están relacionadas con lo que quieren que hubiera sucedido. Además, las actas solamente presentan el debate de fondo de la cuarta sesión de la segunda ronda de negociaciones. E incluso las supuestas actas para esa sesión no están completas. El señor Petróquilos también dijo que en su memorando, el Perú aceptó que Chile, Chile y no el Perú, podía conceder a Bolivia soberanía exclusiva respecto del mar. Las negociaciones, evidentemente, se llevaban a cabo entre Chile y Bolivia, con lo cual no es sorprendente. Nada se decía en el memorando respecto de qué zonas del mar serían concedidas a Bolivia por Chile. La parte peruana dice que Chile solamente podría haber cedido a Bolivia sus propias aguas. La propuesta del Perú, como Perú dejó claro en la primera ronda, no reconocía la posición de Chile respecto de la frontera marítima. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú añadió que varios elementos existen respecto de los cuales hay una relación evidente. Las propuestas recíprocas formuladas por Chile y Bolivia y las consecuencias que dimanan de la modificación fundamental de la condición jurídica, la distribución territorial de toda una región. Está claro que la posición del Perú respecto de las divisiones territoriales de la zona todavía estaba pendiente de negociar. Señores de la Corte, en su presentación verbal, Chile incidió muy brevemente respecto de tres elementos de la práctica más allá de la pesca de cabotaje. Más que cualquier otra cosa, la breve narración del señor Petróquilo demostró que poca práctica subsiguiente hay al respecto. Para Chile, el tendido de un cable en alta mar es suficiente para establecer la práctica subsiguiente respecto de la plataforma continental. Esto no cumple con las normas para la práctica subsiguiente. Tomemos, por ejemplo, la investigación científica. Chile presentó pruebas respecto de 12 proyectos de investigación de 1977 al 2005 que alega, demuestran que ejerció sus derechos soberanos sobre el lecho del mar y la columna de aguas del paralelo, señalando que Perú no presentó un error alguna por su parte en ese respecto. Y argumenta que la Corte debería inferir de ello que el Perú ha reconocido la jurisdicción de Chile al sur del paralelo. Este razonamiento no muestra la práctica posterior que demostraba el acuerdo entre las partes por varios motivos. Como asunto de hecho, si bien Chile autorizó investigación científica al sur del paralelo, no era el único que lo hizo. Como se puede ver en el sitio web del Centro de Datos Tecnográficos Nacionales de Estados Unidos, del Departamento de Comercio, dos buques peruanos llevaron a cabo investigación científica y, entre otros asuntos, al sur de la línea del paralelo entre 1961 y 1975, sin protesta alguna por Chile. En su pantalla y en la pestaña 106 pueden ver una imagen del sitio web de NODC, donde se señalan en el mapa los emplazamientos donde los buques peruanos llevaron a cabo la investigación científica. Como se ve con facilidad, los buques peruanos llevaron a cabo la investigación al sur de la línea fronteriza que Chile reivindica y no se concede especial significado al paralelo. Una mirada más cercana a las autorizaciones emitidas por Chile muestra que no se proporcionaba el emplazamiento de una frontera norte de Chile en las aguas jurisdiccionales hasta el año 2000, a medida que la disputa entre las partes se puso de manifiesto. De hecho, solamente una autorización es previa al 1996. Curiosamente, como sucede con muchas de las pruebas presentadas por Chile, incluso en las tres autorizaciones que presentó, que de hecho se refieren al emplazamiento de una frontera marítima con el Perú, el servicio hidrográfico y oceográfico de la Armada de Chile no pudo decidir respecto de su emplazamiento. Dos autorizaciones disponen paralelos con coordinadas distintas y una sitúa la frontera entre Arica y un punto de latitud de 20 grados al sur. Señor presidente, miembros de la Corte, ahora me centro en la segunda parte, mucho más breve de lo que tengo que decir esta mañana. El profesor Dupuy dedicó buena parte de su alocución el jueves a lo que describió como el reconocimiento de una frontera marítima entre el Perú y Chile por terceras partes. Durante el curso de su intervención, agrupó a estados, organizaciones y autores. Pero en ningún momento explicó la pertinencia de la actitud de esas terceras partes para con la interpretación de la Declaración de Santiago. ¿En qué lugar en los artículos 31 o 32 de la Convención de Viena encontramos alguna referencia a la actitud a terceras partes ante un tratado? El hecho de que un Estado tercero, que no sea parte en un tratado, haya adoptado una posición en concreto, ya sea como parte en un litigio o de otro modo, no tiene valor probatorio alguno en la interpretación de un instrumento. No puede afectar el significado de un tratado para sus partes. De no ser así, las obligaciones de las partes dependerían de las acciones de los demás. Al igual que solamente una parte en un tratado puede verse afectada por la interpretación que esta Corte dé a un tratado y por tanto tiene derecho a intervenir bajo el artículo 63 del Estatuto, de la misma manera es la práctica subsiguiente de las partes las que se puede tomar en consideración a la hora de interpretar el tratado. Chile hizo referencia repetidas veces al hecho de que el Perú no había reaccionado ante este u este otro elemento de la práctica o a las declaraciones de las terceras partes o a los autores. Parecen sugerir que, de alguna manera, esto significa que el Perú ha aceptado los puntos de vista de los demás o se ve vinculado por su silencio. Pero los Estados no tienen obligación alguna, en circunstancias como las del caso, a reaccionar ante lo que otros dicen. No surge aquí ninguna preclusión, ninguna admisión y Chile no parece haber sugerido lo contrario. A fortiori, los puntos de vista personales de los autores, por muy eminentes que sean, no son un elemento que se haya de tomar en consideración a la hora de interpretar los tratados. No son ni siquiera un medio subsidiario para la interpretación de los tratados. Me centraré ahora en alguna de la documentación de terceros en la que se fundamentó Chile durante la semana pasada. Los textos del CPPS no muestran nada de interés. La resolución de la Comisión Técnica de 1954 es anterior al Acuerdo de 1954 y nada añade. Ni tampoco el informe del secretario general de la CPPS de 1972 sobre violaciones. Si bien es interesante ver que se titula violaciones en la zona marítima del sur del Pacífico. Y que solamente se ocupa de quebrantamientos por parte de embarcaciones extranjeras, es decir, embarcaciones distintas a las de Perú, Chile y el Ecuador. Que las aguas alrededor de las islas Galápagos se incluyen en la zona y que el término zona marítima se utiliza en singular. Y esto al menos indica cómo la CPPS veía las cosas. Hacia el final de su intervención, el profesor Guipui señaló atención nuevamente a la publicación del Departamento de Estados Unidos, Limits in the Seas. A veces parece que la causa de Chile se elaboró en la oficina del geógrafo del Departamento de Estado en algún momento del decenio de 1970. Tanto se aferra Chile a sus publicaciones, publicaciones que comprensiblemente contienen un insistente aviso en el sentido de que tienen fines de referencia únicamente y que no representa la aceptación oficial del gobierno de los Estados Unidos respecto de la línea o líneas representadas en las cartas ni necesariamente de los principios específicos que entran en juego de haberlos en el trazado original de las líneas. En esta ocasión, el profesor Guipui hizo referencia al número 42 de Limits in the Seas de 1972, que efectivamente se ocupaba del sistema de línea de base recto del Ecuador de 1971 a lo largo de su costa y alrededor de las Galápagos. Esta sección, de forma un tanto engañosa, se titula Análisis y declara sucintemente que la frontera marítima del Ecuador y el Perú se delimita en dos declaraciones separadas y manantes de dos conferencias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y se contenta reproduciendo algunos de sus párrafos sin discusión. De ninguna manera, ni esta publicación, ni ninguna de la procesión de otras publicaciones de la serie de Limits in the Seas que Chile les presenta, constituyen un reconocimiento oficial, como lo declara el profesor Guipui, de que las fronteras marítimas entre el Perú, Chile y el Ecuador se fijaron por la declaración de Santiago y se concluyeron por el acuerdo de 1954. La única pregunta es, ¿estaba correcta la información de Limits in the Seas? La respuesta es no. Un reciclaje sin fin de los mismos documentos no añaden a su autoridad. La posición de la Oficina de Investigación de Política de la Administración Occión Agrífrica Estatal de China parece ser la misma. Su publicación también, que hemos mostrado en más de una ocasión, contiene un aviso. El contenido de este libro no representa una aceptación oficial por parte de la República Popular China de las fronteras que se representan. Lo mismo sucede con las publicaciones correspondientes de las Naciones Unidas. El efecto de imitación se muestra a su perfección en la lista de doctos autores, algunos de los cuales nos han servido de base en más de una ocasión, que el profesor Dupuis puso a su disposición, como él dijo, en una pestaña de los legajos de los jueces correspondientes a Chile. Incluso si esta recopilización jurídica, como él dice, no es nada más que una representación de la literatura disponible sobre el tema, no demuestra nada. Los escritos de los autores, por muy doctos que sean, ni establecen ni confirman las fronteras marítimas. El hecho de que en su mayor parte probablemente se copiaron mutuamente y los errores los unos de los otros, es mayor motivo para que carezcan de peso para nuestros fines. Muchos de ellos hacen poco más que referencia a los límites, limits and disease de 1979. También llama la atención que el más temprano de estos autores es de 1975. Ninguno es contemporáneo y solo uno es chileno. Así que parece que durante los primeros 23 años, tras la adopción de la declaración de Santiago, nadie, ni siquiera un autor chileno, consideraba que la declaración constituía un tratado de delimitación. El profesor Dupuy les ha dado otra lista aún correspondiente a estados y organizaciones. La mayoría de estas referencias parecen ser lo que decían los estados litigantes respecto de la declaración de Santiago para promover sus argumentaciones en actuaciones de delimitación ante esta corte. No es sorprendente que en esas circunstancias los estados citarán todos los asuntos que sean de ayuda para su causa. Pero al hacerlo no se puede decir que estén reconociendo la existencia de una frontera específica ni tomando una posición en un diferendo entre estados terceros. Señor presidente, miembros de la corte, en conclusión, Si la declaración de Santiago de 1952 estaba tan clara, como lo dicen nuestros colegas de la otra parte, ¿por qué no tienen ninguna evidencia contemporánea de efecto? ¿Y por qué tienen que hacer referencia a tantos volúmenes de práctica? Sus alegatos escritos incluyen más de 500 anexos que van de resoluciones supremas a libros de texto escolares, muchos en el nombre del uso. Y buena parte del resto del voluminoso material y documentación que presentó Chile pone de manifiesto los puntos de vista de juristas y otros. Naturalmente son asuntos fascinantes, pero casi por definición, si tanto es necesario para demostrar un argumento, el argumento es débil. La declaración de Santiago, en la que según el propio Chile ha reconocido, se basa el éxito o fracaso de su posición, difícilmente puede estar claro si es necesaria tanta exposición y tanta gimnasia jurídica para leer en su texto un acuerdo de frontera. Señor presidente, miembros de la corte, con esto llego al fin de mis palabras y solicito que tenga bien dar la palabra al profesor Treves. Gracias, Edmichael, y doy la palabra al profesor Tulio Treves. Tiene la palabra. Señor presidente, señorías, El principal objetivo de mi alegato es demostrar que hubiera resultado asombroso el que las partes hubieran concluido un acuerdo de limitación en el contexto de la declaración y de la conferencia de Santiago, a pesar de los argumentos del agente de Chile. De entrada, permítanme darles la respuesta de Perú a la pregunta que planteó el juez Benuna a las partes el viernes. Luego volveré al meollo del contexto del caso peruano mencionado por el juez Benuna, que es resituar la cuestión en el contexto del momento en que se firmó la declaración de Santiago. En respuesta a algunos comentarios realizados por el profesor Crawford, me gustaría luego centrarme en la importancia que reviste para el Perú una solución equitativa como resultado que debería perseguir la delimitación. La cuestión planteada a ambas partes por el juez Benuna tiene la ventaja de volver a centrar el debate en el momento en que el Perú y Chile proclamaron las zonas de 200 millas y rubricaron junto con Ecuador la declaración de Santiago. La pregunta del juez Benuna es la siguiente. ¿Consideran ustedes, en tanto que signatarios de la declaración de Santiago en 1952, que podrían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas? Al tratar de responder a esta pregunta o en conexión con la respuesta, me gustaría pasar revista al contexto histórico de la declaración de Santiago y mostrar que en estos momentos, en la perspectiva de aquellos momentos, hubiera sido bastante asombroso que, como pretende Chile, Perú, el Perú y Chile, hubieran podido concluir un tratado de delimitación en el contexto de la conferencia de Santiago. Tal y como he tenido la oportunidad de demostrar en el alegado, he tenido el honor de planteárselo a Alga Corte el 3 de diciembre, Perú y Chile eran plenamente conscientes de que la reivindicación de ejercer derechos soberanos y jurisdicción en una zona marítima de 200 millas marítimas era algo que no encajaba, que no correspondía al derecho internacional de aquella fecha. Mediante sus proclamaciones y fortaleciendo y confirmando estas proclamaciones mediante la adopción de la declaración de Santiago, eran plenamente conscientes de que otros Estados miembros podrían considerar que estas reivindicaciones eran contrarias al derecho internacional. Y, de hecho, la oposición no tardó en manifestarse. Ya en 1948, antes de la conferencia de Santiago, se alzaron firmes protestas dirigidas a Perú y Chile por parte de los poderes navales de la época. Tras 1952, la oposición siguió insistiendo, tal y como planteó el profesor Crawford en su alegato oral el jueves, las reivindicaciones marítimas hechas de forma trilateral en la declaración de Santiago se toparon con firmes protestas por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Tal y como declaró este tribunal en 2009 en el caso Rumanía contra Ucrania, en 1949 el concepto de una zona económica exclusiva en el derecho internacional era una realidad aún muy lejana. A la luz de esto, la conclusión de un acuerdo relativo a la delimitación de una zona de este tipo es difícilmente imaginable. Como veremos más adelante en el alegato, la Corte Internacional de Justicia y los tribunales de arbitraje han rechazado la solicitud de interpretar acuerdos de delimitación existentes aplicables a zonas marítimas no establecidas aún y cuyo futuro establecimiento no se contempla en los acuerdos. La intención de Chile y del Perú a la que unió su voz Ecuador en Santiago fue, en primer lugar y ante todo, la de proteger sus recursos pesqueros esenciales declarando una zona marítima de un mínimo de 200 millas marítimas. Otros estados habían empezado y emprendido esta tendencia antes. Los estados signatarios sabían que esto podría impugnar el derecho del mar internacional del momento. Ellos esperaban que el derecho internacional cambiara y cambiara radicalmente. Y eso es lo que, a fin de cuentas, pasó. Los tres estados sabían que el derecho consuetudinario evoluciona mediante acciones que pueden ser contrarias a la ley al principio, pero que pueden convertirse en acciones aceptadas a través de un proceso largo. Citando una cita de una ponencia de un líder de la delegación peruana en la conferencia de Ginebra, unos años tras Santiago, pasaría mucho tiempo antes que el lento proceso del desarrollo progresivo del derecho internacional absorba estos nuevos principios. En 1954, la referencia a los pescadores con conocimiento insuficiente de navegación en alta mar, en el preámbulo del acuerdo sobre la zona especial fronteriza marítima, muestra cierta incertidumbre en cuanto a la cualificación jurídica de las zonas reivindicadas. Esto responde a la pregunta planteada por el juez Benuna de saber si, en virtud al derecho internacional general, Chile y el Perú podían proclamar una zona marítima exclusiva que se extendiera a un mínimo de 200 millas marítimas de sus costas. Chile, el Perú y Ecuador podrían realizar esta proclamación, pero no hubiera sido conforme al derecho general internacional de esa época y por ello tampoco se hubiera podido imponer a terceros estados. Así que sus reivindicaciones eran claramente de ley ferenda. Lo que pretendían los tres signatarios era tener una ley en manos para adaptarse. De hecho, esta zona de 200 millas eran reivindicaciones incompatibles por aquel entonces con derecho internacional. Por ello, en 1952, los signatarios en la Declaración de Santiago no hubieran podido, de conformidad con el derecho general internacional, delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva del mar con una distancia mínima de 200 millas marítimas. Sea como fuere, pero al contrario de lo que pretende Chile, lo cierto es que no hubo acuerdo alguno sobre una posible delimitación en 1952. El profesor lo ha explicado esta mañana por qué los argumentos de Chile no resultan convincentes. Lo que me gustaría añadir ahora es que en la perspectiva del contexto histórico de la Conferencia de Santiago no parece creíble el que las partes hubieran podido acordar una delimitación. Me gustaría hacer dos tipos de observaciones. En primer lugar, la argumentación chilena, como presentó el profesor Crawford el 6 de diciembre, es que mientras desde el principio no hubo problemas de delimitación, puesto que las zonas chilenas y peruanas proclamadas en 1947 colindaban y no se superponían, las partes, de todos modos, acordaron una delimitación a lo largo de la línea del paralelo. Pero, señor presidente, si bien decidieron hacerlo, ¿por qué hacerlo a través de esta oscura formulación enunciada del punto 4 que no dice nada de la delimitación, y a través de un acuerdo alcanzado siempre en virtud a los argumentos chilenos, en una comisión de la conferencia, y que no se han reflejado en el texto de la declaración? ¿Y cómo puede resultar creíble esta argumentación a la luz de la reticencia que se desprende claramente en las actas, reticencia por parte de los representantes chilenos y peruanos, a decir claramente y plantear claramente la cuestión de la delimitación? ¿Cómo puede acaso ser creíble la narrativa chilena, teniendo en cuenta que las partes no recurrieron en las actas a la formulación solemne e inequívoca que utilizan para hacer referencia a un acuerdo acordado y reflejado en el texto de la declaración sobre la cuestión del carácter dimínimes de la reivindicación de las 200 millas marítimas? Este enunciado, esta formulación, que pueden ustedes ver en la pantalla, y en la tabla 107 de su legajo, es la siguiente. La moción de mantener una información especial de las declaraciones anteriores en las actas de la sesión de esta comisión fue acordada de forma unánime para servir como una historia fidedigna en el original español del alcance, el sentido y lo correcto de la interpretación de esta parte de la declaración. También se acordó facilitarle a cada una de las delegaciones una copia autentificada de estas actas para que fueran en anexo a la declaración con o para los fines que le parezcan apropiados a cada una de las partes. Por tanto, los estados reunidos en Santiago sabían perfectamente cómo plasmar en las actas un acuerdo que habían alcanzado a lo largo de los debates. Pero respecto a la parte de las actas relativa al acuerdo de delimitación supuestamente concluido en la misma comisión el día anterior, no se recoge una indicación de historia fidedigna o de actas especiales para una interpretación correcta, ni tampoco se habla ni se menciona una copia autentificada. Por tanto, parece que el punto 4 de la declaración de Santiago debe interpretarse tal y como está redactado y no como le gustaría a Chile interpretarlo. Mi segunda observación es que, presidente, señorías, es la siguiente. El supuesto acuerdo concluido en 1952 hubiera sido, si aunamos todos los elementos que se desprenden de la argumentación chilena, un acuerdo relativamente sofisticado que estaría en sintonía con nociones modernas y para nada con la ley de delimitación ciertamente rudimentaria de la época de 1952. El acuerdo, según el argumento chileno, no solamente es paralelo, sino que además sería uno a todos los fines. Además, establecería una línea que separaría el dominio marítimo peruano de la zona de 200 millas chilena y de la alta mar y también supondría una exención a los derechos inherentes del Perú sobre parte de su zona apenas proclamada de 200 millas marítimas. Parece demasiado contenido para interpretar en un acuerdo cuya mera existencia Chile no ha sido capaz de demostrar de forma convincente. La decisión de adoptar una frontera con todos los fines queda claro, tal y como en el acuerdo Colombia-Ecuador respecto a la delimitación de áreas marinas y submarinas y la cooperación marítima firmado en Quito el 23 de agosto de 1975. Este acuerdo indica claramente la voluntad de las partes de establecer una frontera lateral y cito entre sus áreas, sus respectivas áreas marinas y submarinas que han sido establecidas o pudieran ser establecidas en el futuro. Este es el artículo 1, fin de cita. La falta de una intención explícita de abarcar zonas por establecer en el acuerdo de delimitación de 1960 entre Francia y Portugal en el tribunal de arbitraje, en el caso Guinea-Bissau contra Seguenal, Senegal ha dado pie a decir que el acuerdo no podía funcionar como un acuerdo con todos los fines y que no podía incluir en su ámbito de aplicación la zona económica exclusiva. El tribunal citó, para interpretar un acuerdo concluido en 1960 para abarcar también la demitación de zonas como por ejemplo la zona económica exclusiva acarrearía una modificación real de su texto y por tanto, con una sentencia conocida, conocidísima de la Corte Internacional de Justicia es el deber de la Corte interpretar los tratados, no revisarlos. No tratamos aquí la evolución del contenido ni tampoco el alcance de un espacio marítimo que existía en ley, en el derecho internacional en el momento de la conclusión del acuerdo de 1960 sino con la verdadera no existencia en el derecho internacional de un espacio marítimo como pudiera serlo la zona económica exclusiva en fecha de la conclusión del acuerdo de 1960 fin de cita Su Corte, siguiendo un razonamiento análogo ha declarado en su sentencia Rumanía contra Ucrania que un acuerdo de limitación relativo al mar territorial no se podría aplicar a la plataforma continental y a la zona económica exclusiva puesto que las partes, y cito deberían concluir un nuevo acuerdo con esta finalidad fin de cita Así, la intención de adoptar una línea que separara una zona marítima de un estado de una zona de alta mar muestra se demuestra claramente en los acuerdos relevantes y en las cartas correspondientes tal y como se desprende de los ejemplos ofrecidos el viernes por el señor Colson en particular el tratado entre Rusia y Noruega del 15 de septiembre de 2010 pero este no es el caso de la declaración de Santiago simplemente no resulta creíble que Perú hubiera podido dar su acuerdo a una línea de delimitación que conlleva una repartición totalmente inequitativa de su área marítima respecto a sus costas la inequidad de la consecuencia de la delimitación por paralelo que pretende imponer Chile ha sido explicada con todo lujo de detalles por el profesor Pelé el 4 de diciembre para que se haga una impresión visual basta con estudiar la carta presentada por el profesor Pelé el jueves que muestra el efecto diferente que tiene ya sea la línea del paralelo o la línea equidistante que es la que aboga Perú para ello podemos remitirnos al gráfico 108 de su legajo llegados a este punto hay que aclarar un malentendido Perú no pretende que la delimitación actada por una línea que siga el paralelo sea inequitativa per se una línea de delimitación que siga un paralelo puede ser equitativa y puede ser de conformidad con el derecho internacional siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia así como de otros tribunales internacionales la línea de delimitación no tiene que ser retirada de la equidistancia o de una línea bisectriz a no ser que haya circunstancias especiales en todo caso debe superar el test de disproporcionalidad que consiste en demostrar si la línea resulta y cito en un resultado inequitativo debido a cualquier tipo de disproporción entre la ratio de los el largo de las costas y la ratio entre las áreas marítimas pertinentes de cada uno de los estados fin de cita el mapa de la costa pacífica sudamericana que se encuentra en pantalla y que encontrarán ustedes en el gráfico 109 de sus legajos mostrada por Chile en sus alegatos y cuyo cato desde el punto de vista de Perú no es exacto muestra los varios acuerdos de limitación siguiendo la línea del paralelo concluidos entre estados costeros de esa región así como el paralelo que supuestamente delimitaría las zonas marítimas del Perú y de Chile este mapa no muestra la delimitación la línea de delimitación conocida entre el Perú entre Chile y Argentina que no se ciñe el paralelo viendo este mapa se ve sin cálculos demasiado cálculos que hay una diferencia entre Panamá Colombia Colombia Ecuador y Ecuador Perú en lo relativo a las líneas de delimitación y el paralelo que en virtud a los argumentos de Chile separaría la zona marítima de Perú del Perú y de Chile pasando del norte al sur la línea adoptada por el acuerdo entre Panamá y Colombia sigue el paralelo pero junto con una línea equidistante para así poder tener en cuenta las circunstancias geográficas inherentes a sus costas el paralelo adoptado en el acuerdo entre Colombia y Ecuador vista la concavidad de la costa que presenta la costa colombiana también cumple los requisitos de una solución equitativa esto también se aplica y es particularmente cierto respecto a la delimitación al acuerdo de delimitación entre Ecuador el Ecuador y el Perú del 2 de mayo de 2011 tal y como les mostrará el señor Bundy en unos minutos la geografía costera en ambas partes del paralelo usado en el acuerdo para definir los límites marítimos hace que coincida más o menos con una línea equidistante y no se observa ninguna circunstancia especial ni ninguna disproporción la línea marítima que sigue el paralelo o más bien la frontera marítima que sigue el paralelo redunda en estos casos en un resultado equitativo esto contrasta con el caso del paralelo en la relación Chile-Perú el ángulo tan pronunciado entre el paralelo y la costa peruviana comparándolo con el largo equivalente de la costa relevante muestra claramente que no se puede cumplir con el criterio de no disproporcionalidad señor presidente señorías los alegatos de Chile parecen demostrar poco interés respecto a el criterio de equidad para la delimitación el profesor Crawford insistió en su alegato del jueves pasado que las soluciones equitativas no son just cogens y que dependiendo de su situación los estados pueden tener interpretaciones diferentes en sus alegatos finales del viernes además citó y citó que la equidad no es una herramienta para revocar acuerdos fronterizos existentes independientemente de que un estado trate o no de demostrar que un acuerdo no es justo basándose en un método de delimitación establecido reconocido una vez concluido el acuerdo fin de cita la postura de Perú no es la de revocar un acuerdo existente por ser inequitativo sino que su carácter claramente inequitativo hace que hubiera sido muy poco probable que el Perú lo hubiera aceptado supongo que al mencionar revocar el profesor Crawford se refiere a un proceso para declarar nulo y no ha venido un tratado pero Perú aboga a favor de la no existencia de un acuerdo de delimitación no por revocarlo cuando el profesor Crawford se refiere al aspecto equitativo parece oscilar entre la aceptación general del término es decir los estados pueden diferir en su interpretación de lo que sería una solución equitativa y la noción técnica jurídica desarrollada en la jurisprudencia sobre la delimitación y rubricada en los artículos 74 y 83 del derecho o del convenio del derecho del mar convenio al que parece hacer referencia cuando habla de un método de limitación establecido o reconocido una vez concluido el acuerdo de hecho tal y como se demostró en un alegato anterior cuando se rubricó en la conferencia de Santiago se podría considerar que era una técnica para alcanzar un resultado equitativo pero era este un concepto muy usado en el derecho internacional además se estableció explícitamente en la proclamación de Truman tal y como señaló la corte internacional de justicia en el fallo sobre la plataforma continental del mar del norte y también se puede interpretar tal y como se ha visto en el alegato del lunes sobre el golfo de Paria los estados por tanto podrían aceptar obligaciones que acarrearan una delimitación inequitativa pero su intención de aceptar estas obligaciones no se pueden dar por sentadas a partir de textos que no son lo suficientemente explícitos el establecimiento de una frontera marítima permanente tal y como señaló su corte en un párrafo que se menciona y se cita varias veces no se puede dar por sentado y más aún en cuanto a lo que podría ser una frontera marítima permanente inequitativa Perú está de acuerdo que en aras de una solución equitativa o más bien que el llegar a una solución equitativa no es una obligación de Jus Coggins pero sí que insistimos que para que afectar una delimitación por acuerdo tampoco es una obligación Jus Coggins como todas las obligaciones de acordar es una obligación leve porque dos estados independientemente de los esfuerzos que realicen puede que no lleguen a un acuerdo al contrario de lo que ocurre en el caso de las fronteras terrestres no es poco frecuente el que no haya fronteras marítimas los estados se encuentran en esta situación antes de llegar a acuerdos o antes de que una corte o un tribunal adopte una línea fronteriza para ellos esta situación puede prolongarse a lo largo de los años y no siempre acarrea conflictos gracias presidente señorías por su atención me gustaría pedirle que le pasáramos la palabra ahora al señor Bundy el siguiente agente de Perú muchas gracias señor Bundy tiene usted la palabra gracias presidente miembros de la corte en esta presentación abordaré dos temas que siguen dividiendo a las partes y que son pertinentes a los efectos de este caso en la primera parte de este legato que espero poder presentar antes de la pausa para el almuerzo insistiré en la importancia del acuerdo de fronteras celebrado entre Perú y Ecuador en mayo del 2011 contestando a los argumentos aducidos por el profesor Dupuis el viernes por la tarde en la segunda parte abordaré el punto de partida para la determinación de la delineación marítima entre las dos partes en este caso contestando a lo dicho por el señor Paulsen el viernes por la mañana la presentación del profesor Dupuis sobre la situación de fronteras entre Perú y Ecuador fue curiosa en dos aspectos en primer lugar el abogado de Chile hizo gala de una muy extraña capacidad a la hora de especular sobre lo que tenían en mente Perú y Ecuador durante sus negociaciones que llevaron a la conclusión del acuerdo de fronteras marítimas entre otras cosas el profesor Dupuis nos dijo que Ecuador está particularmente interesado en la interpretación que dará la corte a la naturaleza y alcance jurídico de la declaración de Santiago dijo también que subía la fiebre en la capital de Perú en el 2005 Perú se sentía cercado por Ecuador y Chile en el 2010 Perú estaba en situación de urgencia que por su parte Ecuador quería curarse en salud poniendo los puntos sobre las IES recalcando lo que consideraba ser la declaración de Santiago y acuerdo de 54 en la definición de límites de zona marítima con Perú Ecuador no interviene porque no tiene nada que temer de la sentencia de la corte una opinión poco compatible con la otra afirmación de que Ecuador está particularmente interesado por la sentencia segundo aspecto el señor Dupuis dedicó todo su alegato a lo que él considera ser las actitudes de Perú y Ecuador antes de su acuerdo de fronteras de mayo del 2011 y como Chile reaccionó a dicho acuerdo solicitando conversaciones con Ecuador después de que se concluyera el acuerdo pero no dijo nada sobre los términos del acuerdo Perú-Ecuador nada tampoco sobre cómo Perú y Ecuador partes del acuerdo al fin y al cabo han considerado conjuntamente dicho acuerdo posteriormente ¿por qué no se quiere hablar de lo que hicieron Perú y Ecuador de verdad? porque cuando los dos países concluyeron el acuerdo todo lo que pudieran decir antes acerca de la situación de fronteras se convierte en no pertinente porque lo importante desde el punto de vista jurídico es lo que dice el acuerdo y asimismo lo que no dice el acuerdo Perú-Ecuador es autónomo y autoexplicativo se trata de un acuerdo claro de delimitación un punto que no cuestiona el profesor de Puy tampoco se dice que se adopta el acuerdo en cuestión en aplicación de la declaración de Santiago o del acuerdo del 54 tampoco dice que confirma delimitaciones anteriores de hecho no hace ninguna referencia a los instrumentos del 52 o del 54 sino más bien dice de forma clarísima que establece una frontera marítima entre los dos países se trata de una delimitación que nunca había existido antes esto es evidente ya no sólo por los propios términos del acuerdo sino también de las declaraciones conjuntas realizadas por los presidentes de Perú y de Ecuador un tema al que volveré en unos instantes entonces cuando el abogado de Chile hace referencia a una declaración del congreso de Ecuador de marzo del 2012 de que el acuerdo del 2011 ratificaba la frontera establecida por los instrumentos del 52 y del 54 está citando una declaración equivocada porque nada en el acuerdo del 2011 puede respaldar dicha afirmación los instrumentos del 52 y del 54 no se mencionan en el acuerdo del 2011 y los términos del acuerdo Perú-Ecuador no dicen que la línea de demarcación creada por los instrumentos anteriores sea ratificada de una forma u otra volvamos volvamos a lo que dice el acuerdo tema sobre el que no quiso profundizar el profesor Dupuy el apartado 2 del acuerdo deja claro que la delimitación sigue en la trayectoria establecida a la luz de la existencia de circunstancias especiales adyacentes a la frontera terrestre esas circunstancias especiales que existen adyacentes al término de la frontera terrestre son las islas de Ecuador el apartado 2 dice que el límite del espacio marítimo entre las partes se extenderá a lo largo de la línea particular y no en función de una delimitación anterior el apartado 3 del acuerdo define el punto de partida de la delimitación marítima con coordenadas específicas las pueden apreciar en pantalla se trata del mapa adjuntado al acuerdo como parte de él el punto de partida de la frontera marítima establecida en el acuerdo del 2011 no se establece en el punto en que las fronteras terrestres llegan al mar estas líneas de base solo fueron promulgadas en 1971 y esto confirma una vez más que el acuerdo no se basaba para nada en la declaración de Santiago también también conviene recordar que el decreto de Ecuador del 71 por el que se promulgaba una línea de base a través del golfo de Guayaquil fue encargado al instituto geográfico militar de Ecuador para que este trazara la línea de base de Ecuador en un mapa náutico pero el trazado de estas líneas de base en una carta náutica por el instituto geográfico militar solo se hizo en agosto del 2010 cuando Ecuador publicó el decreto presidencial por el que se aprobaba la publicación del mapa IOA 42 un mapa que fue preparado de acuerdo con el decreto del 71 o sea que Ecuador tardó 39 años para conseguir identificar sus líneas de base en un mapa y materializar la frontera marítima con Perú es un año menos que lo que tardó Chile para cambiar sus mapas después de la declaración de Santiago para materializar la limitación marítima entre Perú y Chile por primera vez en otro ejemplo demuestra el profesor de Cuy su predilección por leer las mentes afirma que la publicación de Ecuador del famoso mapa IOA 42 en agosto del 2010 fue una respuesta a una carta del presidente García de junio del 2010 dirigida al presidente de Ecuador por la que el presidente García indicaba que la segunda parte del punto 4 de la declaración de Santiago abordaba la situación aplicable sólo entre Perú y Ecuador esta afirmación de que Ecuador publicó su mapa en agosto dos meses después como respuesta a la carta del presidente García es un error si se fijan ustedes en el decreto del 2010 de Ecuador aprobando la publicación de la carta se dice claramente que se publica de conformidad con el decreto del 71 nada que ver con lo que dijo Perú y la sugerencia de que Ecuador se apresuró para preparar este mapa en el breve periodo entre la carta del presidente García y la aprobación del mapa es absurdo añado para que quede claro porque el profesor Dupuy no lo mencionó añado digo que Perú sólo aprobó la línea de frontera que aparece en el mapa 10A42 el 2 de mayo del 2011 después de haber concluido el acuerdo de fronteras con Ecuador sólo entonces Perú aprobó el mapa en cuestión y en esa aprobación Perú no aceptó nada más sólo la línea dibujada no aceptó ningún otro elemento que aparecía en el mapa la semana pasada señalé que así como el acuerdo del 84 entre Chile y Argentina contenía todos los elementos que se puede esperar de un acuerdo de delimitación marítima como también el acuerdo Perú-Ecuador cosa que no hizo la declaración de Santiago entonces en vez de responder a esta cuestión el profesor Dupuy insiste en lo que él considera ser las similitudes entre la declaración de Santiago y la declaración de Marua por la que se establece parte de la frontera marítima entre Camerún y Nigeria y la declaración del 67 entre Francia y Mónaco delimitando lo que era entonces el agua las aguas territoriales de tres millas estos instrumentos son muy distintos de la declaración de Santiago a diferencia de la declaración de Santiago recordará la corte que la declaración de Marua decía muy claramente que se establecía para la delimitación de la frontera marítima entre los dos países desde el punto 12 hasta el punto G e identificaba con coordenadas el punto de partida de la frontera estableciendo todo el trayecto de la línea de frontera incluido sus puntos de coordenadas y también añadía un mapa de navegación ilustrando el acuerdo no se encuentra nada de ese tipo en la declaración de Santiago de la misma forma de la declaración Francia-Mónaco también está constituida por un acuerdo de delimitación se describe la frontera marítima y se añaden dos diagramas técnicos demostrando cómo se ubica la frontera y cómo se ha calculado y una vez más esto está representa una enorme diferencia con lo que encontramos en la declaración de Santiago Chile añadió una línea añadió una serie de mapas a su acuerdo con Argentina y lo hizo registrar en Naciones Unidas y hizo referencia a ello en su reglamentación y legislación conducta poco coherente con lo que ahora ocurre con Perú el acuerdo Perú-Ecuador también fue registrado en Naciones Unidas Perú enmendó sus líneas de base para respetar el acuerdo y en noviembre de este año los presidentes de ambos países Perú y Ecuador publicaron una declaración conjunta sobre el Golfo de Guayalquil en que hacen referencia específicamente al acuerdo por canje de notas de contenido idéntico de mayo del 2011 y cito por el que se establece las fronteras marítimas entre los dos países teniendo en cuenta circunstancias especiales señor presidente esto es la clara confirmación por los propios jefes de estado de Perú y Ecuador de que las fronteras marítimas entre sus dos países fueron creadas por el acuerdo de mayo del 2011 y no se hace mención alguna de otros instrumentos que hubiesen podido delimitar dichas fronteras el acuerdo entre Perú y Ecuador y la declaración conjunta realizada por sus presidentes es autoexplicativa la frontera marítima entre Perú y Ecuador fue marcada por el canje de notas del 2011 y no por la declaración de Santiago esa delimitación como se ha indicado nos da un resultado equitativo y esto se puede apreciar en el mapa en pantalla y esto porque la geografía de la costa en ambas partes de la frontera terrestre es equilibrada y no hay cambio radical de la dirección de la costa de una parte que pueda resultar en desventaja para la otra parte que es lo que ocurre cuando se utiliza un paralelo para delimitar la frontera a diferencia de ello vean ustedes el resultado que daría el cálculo de Chile y que les pido a ustedes que refrenden el paralelo nos da un resultado claramente inequitativo y nunca fue objeto de ningún acuerdo entre Perú y Chile como frontera marítima entre los dos países señor presidente con esto termino sobre el acuerdo entre Perú y Ecuador quizá pueda estimar la corte que sea este el momento para el almuerzo y luego volver a este caso gracias señor Bundy reanudaremos a las tres esta tarde para que pueda usted seguir y para la presentación final del caso de Perú se levanta la sesión de Perú de Perú de Perú de Perú